Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Luis Manuel Espinosa y quiero darles una muy cordial bienvenida a esta, nuestra reunión de alcaldes 2022 de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, esta titulada Innovación y Resiliencia para un Crecimiento Sostenible de las Ciudades. La Red de Ciudades, como muchos de ustedes saben, se reúne anualmente en un punto de nuestra geografía con un grupo importante de sus miembros para discutir entre alcaldes, funcionarios, ponentes y demás invitados sobre los retos que afrontan nuestras ciudades en América Latina y el Caribe. Este año tenemos la oportunidad de reunirnos de forma presencial luego de tres años en el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes del C40, siendo una gran oportunidad para nosotros de networking con muchos alcaldes del mundo y líderes y empresarios comprometidos con el cambio climático. Es un tema además muy especial para nuestras ciudades de América Latina y del Caribe por todos los desafíos y vulnerabilidades que afronta nuestra región. A solo dos semanas de que comience la COP 27 en Egipto, las ciudades tienen una gran oportunidad de posicionarse como referentes en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Es importante que nuestras ciudades en América Latina y el Caribe se hagan escuchar, trayendo a la conversación los desafíos específicos que tiene nuestra región, así como también las necesidades de apoyo técnico y financiero para lograr un crecimiento resiliente y bajo en carbono para nuestras ciudades. Los invitamos a participar activamente en este evento y a disfrutar de la bella ciudad de Buenos Aires con una agenda muy interesante que nos espera en los próximos tres días. A continuación, les hago un recorrido por la agenda de hoy muy rápido. Comenzaremos con unas palabras de apertura de parte de nuestro vicepresidente de sectores y conocimiento, Benigno López. Luego, si tenemos tiempo, tomaremos una foto grupal, si no les avisaré si la foto grupal es al final del día. A las nueve de la mañana tendremos unas cortas palabras de bienvenida por parte de Horacio Rodríguez Larreta, quien es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Continuaremos con una sesión técnica basada en adaptación, quien es nuestra primera sesión. Habrá luego una breve pausa de 15 minutos. A las 10 y media nuevamente nos reunimos para nuestra segunda sesión, Experiencias Innovadoras para un Crecimiento Bajo en Carbono basado en Mitigación. A las 12, culminaremos nuestra sesión de Mitigación y tendremos un tiempo para el almuerzo, de 12 a 2 de la tarde. En este tiempo no solamente vamos a tener almuerzo, sino también vamos a tener algunas entrevistas de medios de comunicación, con lo cual vamos a estarles comunicando a los alcaldes para que podamos entrevistarlos. Luego del almuerzo nos reuniremos de nuevo acá, tratando de ser puntuales, por favor, a las 2 de la tarde y les pediremos entonces comenzar con nuestro tercer panel del día para tratar el tema de financiamiento climático en Ciudades. Cerraremos nuestra sesión del día con las conclusiones y palabras de cierre de Agustina Guerra, quien es nuestro representante del BID aquí en Argentina, y podremos luego disfrutar de una exhibición sobre el tema de diseño ecológico. Para cerrar el día nos trasladaremos a San Telmo para tener un cóctel de bienvenida previo a encaminarnos a los premios del C40 Cities de Bloomberg. Adelante, por favor, el video antes de darle las palabras a Benigno y muchas gracias por acompañarnos. ¿Sabías que en América Latina y el Caribe, el 80% de las pérdidas causadas por los desastres naturales se producen en zonas urbanas? A medida que la región continúa urbanizándose, el desarrollo sostenible depende cada vez más de la gestión eficiente del crecimiento urbano. Las decisiones de hoy determinarán el alcance y el impacto del cambio climático en las ciudades y nuestra capacidad para lograr una urbanización sostenible y baja en carbono. Es momento de tomar acción para garantizar un futuro climático resiliente y económicamente viable. En este contexto, la Reunión de Alcaldes 2022 de la Red de Ciudades del BID es un espacio para fortalecer el liderazgo de las ciudades, intercambiar conocimiento, descubrir acciones innovadoras y promover el trabajo sinérgico de América Latina y el Caribe. Es hora de trabajar juntos para desarrollar ciudades adaptables, sostenibles y resilientes al cambio climático. Gracias por el video. Entonces, sin más, quiero dar la bienvenida a Benigno López, quien es nuestro vicepresidente de Sectores y Conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Adelante, Benigno. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes acá en este evento tan importante. Como estaba señalando en el video, lo que hacemos o dejamos de hacer hoy seguramente nos cobra mañana y es importante trabajar juntos en este escenario. En nombre del Banco Interamericano de Desarrollo, les doy la bienvenida a la Reunión de Alcaldes del BID, Innovación y Resilencia para un crecimiento sostenible de las ciudades. Saludo a cada uno de los alcaldes y alcaldesas, representantes de ciudades, expertos internacionales y locales. Además, a mis compañeros del BID y todo el equipo que está involucrado en la organización de este evento. Gracias por acompañarnos en esta reunión de alcaldes organizada todos los años por la red de ciudades del BID. Hace más de tres años que no nos vemos y es un gusto enorme volver a hacerlo. Y no es casual que el tema de la reunión de este año sea la acción climática. El cambio climático es el principal desafío urbano de nuestros tiempos. Los cambios en las temperaturas, las precipitaciones, la frecuencia y la intensidad de los fenómenos extremos, las descargas de los ríos, los niveles del mar, la acidificación, la extensión de los glaciales. Aumentan los riesgos para los países, ciudades y comunidades que ya son de por sí vulnerables, especialmente en las pequeñas economías insulares. En nuestra región, lamentablemente los eventos relacionados con el clima y sus impactos sobraron más de 312 mil vidas y afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 y el 2020. Si las ciudades están en la primera línea para hacer frente a los impactos del clima, el 80% de las pérdidas totales causadas por los desastres en América Latina y el Caribe se concentran en las zonas urbanas. Ustedes en esta sala saben, además, las consecuencias negativas para la economía, la infraestructura y las sociedades que se reflejan en sus gastos inesperados por las tormentas, inundaciones, olas de calor y sus impactos. Reconociendo la amenaza que representa el cambio climático para el desarrollo de nuestra región, la acción climática es una tarea para accionar transversalmente en nuestra estrategia institucional. Si bien nuestra región es una de las más vulnerables a los impactos del cambio climático, también contamos con abundantes recursos naturales y activos de energías renovables que nos proporcionan muchas oportunidades para impulsar la transición hacia economía de cero emisiones netas. No hay duda de que las ciudades son una parte necesaria para la respuesta al desafío climático, como ya lo vienen demostrando las ciudades de nuestra región y del mundo, a partir de sus compromisos y acciones en pos de desarrollo sostenible y los objetivos climáticos. A medida que el mundo continúa urbanizándose, el desarrollo sostenible depende cada vez más de la gestión eficiente del crecimiento urbano. Las decisiones que se toman hoy sobre el diseño de las ciudades y la infraestructura urbana de larga duración determinarán el alcance y el impacto del cambio climático y nuestra capacidad para lograr una organización sostenible, baja de emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Hoy, más que nunca, es el momento de demostrar y convencernos de que la acción contra el cambio climático es necesaria para el crecimiento económico y una oportunidad para generar mejores empleos de calidad y diversificar nuestras matrices productivas y promover un desarrollo más seguro e inclusivo. Las ciudades de la región cuentan con un alto potencial para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector transporte. Con una de las tasas de motorización más altas del mundo, las emisiones de dióxido de carbono del sector transporte representan casi el 30% de las emisiones totales de ese gas en la región. Las ciudades bien diseñadas, compactas, transitables y con un buen sistema de transporte público pueden aportar a la reducción de emisiones de carbono al tiempo que aumenta el acceso a servicios y oportunidades de trabajo y educación, así como la mejora de la calidad de vida, reduce los tiempos de viaje, optimiza el uso de recursos y servicios, promueve la contención del crecimiento horizontal y disperso en las ciudades y da la posibilidad de recuperar la valoración inmobiliaria. La electrificación de sectores como el transporte, los procesos industriales y las aplicaciones domésticas de cocción y calefacción presentan una oportunidad notable para la descarbonización y la generación de beneficios para la salud a nivel local. En cuanto a los residuos, en nuestra región se generan alrededor de 540 mil toneladas de residuos al día, pero solo el 4,5% se resisten. Los costos de las externalidades negativas por la inadecuada gestión de los residuos en términos de contaminación al ambiente y a la sociedad representan entre 3 y 5 veces el costo de una correcta gestión de residuos. Por lo que es mucho más económico para la sociedad hacer una gestión ambientalmente adecuada de los mismos. El uso de soluciones basadas en la naturaleza en zonas urbanas, parques de ribera de ríos, cubiertas verdes en edificios, pueden ayudar a las ciudades a amortiguar los impactos del cambio climático y ofrecer un conjunto de servicios ecosistémicos para mejorar la vida de los ciudadanos. En el BID, estamos convencidos de que, bien planificadas y gestionadas, las ciudades pueden ofrecer soluciones para hacer frente al cambio climático y liderar las transformaciones necesarias para encaminarnos hacia un mundo más sostenible. Además, el promover la resiliencia en las ciudades y la adaptación para reducir los impactos negativos relacionados con el clima, estaremos mejor preparados para responder a otros desafíos de las ciudades, siendo una oportunidad para lograr el crecimiento económico, resolver problemas urbanos y abordar el desafío. En este contexto, la reunión de alcaldes del BID 2022, Innovación y Resiliencia para un crecimiento sostenible de las ciudades, es una invitación a compartir conocimiento, visualizar acciones innovadoras de mitigación y adaptación y promover el trabajo colaborativo necesario para enfrentar los desafíos urbanos y escalar la acción climática. Profundizamos sobre soluciones para el crecimiento resiliente y bajo en carbono, las oportunidades para financiar la acción climática en el contexto urbano y el papel clave que tienen las ciudades hacia el cumplimiento de los compromisos climáticos establecidos en el marco del Acuerdo de París. A casi dos semanas de la Cumbre Mundial de Cambio Climático COVID-19 que se llevará cada noviembre en Egipto, nos invitamos a aprovechar este encuentro para visibilizar el liderazgo de las ciudades de nuestra región en la agenda global contra el cambio climático. Tenemos la gran oportunidad de escoger qué tipo de ciudades queremos para nuestro presente y para las generaciones que vienen. Para nosotros en el BID, el desarrollo de las ciudades sólo se puede alcanzar a través de intervenciones sostenibles que promuevan un crecimiento bajo en carbono y resiliente al clima. Recuerdo que en mi época de ministro de Hacienda en mi país, Paraguay, cuando empezábamos el gobierno tuvimos una sequía y una de las calmas que me daba mi equipo era, bueno, no te preocupes por eso, ministro, la sequía ocurre como mucho, dos veces en cinco años. Paraguay está enfrentando hoy la tercera sequía, vino un COVID y además una guerra. Entonces, yo creo que son ustedes los que están en el campo de batalla, en la arena, los que enfrentan día a día los problemas, son las personas que tienen que llevar adelante estos desafíos importantes. Cuando parecía que el cambio climático era una cosa ajena a nuestra región lejana, todos los días vemos que hay aumentos importantes en los efectos adversos del clima. Casi se duplicaron los efectos adversos del clima en los últimos 20 años. Yo creo que están ustedes y estoy muy contento de que estén interesados en este tema porque es el futuro de nuestro país, de nuestra región, de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Benigno, por tus palabras. Nuevamente, un mensaje a los alcaldes. Ya las mesas se han ido llenando. Si hay algún alcalde que está llegando durante el proceso del evento, no se sienta con pena, acérquese y busque las cuatro mesas que están divididas en regiones y siéntese sin ninguna pena en la mesa que les toca. Muchas gracias. La foto grupal, vamos a hacerla más adelante en aras del tiempo. Así que vamos a dar inicio a nuestra primera sesión temática, experiencias innovadoras para un crecimiento resiliente enfocados en el tema de adaptación. Esta sesión tiene como objetivo explorar los desafíos que el cambio climático significa para el desarrollo urbano de América Latina y el Caribe, identificar soluciones de adaptación innovadoras que puedan ser replicables y escalables en las ciudades de nuestra región. La sesión comenzará con un conversatorio entre Juan Pablo Bonilla, quien es el gerente del sector de cambio climático y desarrollo sostenible del banco, y un grupo de panelistas a quien Juan Pablo presentará. Así que le doy la palabra a Juan Pablo de bienvenida. Adelante, Juan Pablo. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a empezar este conversatorio con... Juan Renzo Morosi, presidente de la Agencia de Producción Ambiental de Buenos Aires, y María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat también de la ciudad. Como decía Benigno en la apertura, ¿por qué el tema de resiliencia? ¿Por qué el tema de adaptación en ciudades? Y para iniciar el conversatorio yo quería compartir con ustedes desde hace tres semanas. Estuvimos con todo el equipo de vivienda y desarrollo urbano del banco nuestro diálogo regional de política con los ministerios de vivienda. Tuvimos cerca de 22, 23 ministros de vivienda de la región en Huay. Y yo les decía ese día que el tema de adaptación va a requerir mucho trabajo entre el nivel nacional y el nivel subnacional y las ciudades para construir resiliencia. Como ustedes saben, en la agenda climática todo el mundo ha hablado durante mucho tiempo de descarbonización. Hace unos días estuvimos en el banco con el presidente de la COP, con Alok Sharma, y la transición que viene ahora hacia Egipto, estar en un país en vida de desarrollo, es darle mucho peso al tema de adaptación, de los impactos que está teniendo el cambio climático. Y como decía Benigno, los impactos que ustedes están viendo en el día a día en las ciudades. Ahora no se requiere un huracán, requiere simplemente una lluvia tropical para que una ciudad se inunde. Lo están empezando ustedes a ver en el día a día. La necesidad de construir infraestructuras resilientes hacia el futuro, drenajes urbanos y pluviales distintos, ciudades costeras que empiecen a su infraestructura planal de una manera diferente, la prevención de desastres naturales, el uso de soluciones basadas en la naturaleza, de ecosistemas como parte integral de este proceso. Y algo fundamental que estamos hablando ahora con Renzo y María, y es el trabajo con la gente. O sea, todo proceso de adaptación tiene que ser un proceso basado en el trabajo con las comunidades y que muestre que la agenda climática también es una vía de generación de empleo. Aparte de la inequidad que tiene la región y cerrar estas brechas, pasa por ahí. Así que quería resaltar el rol de ustedes como alcaldes y de las ciudades en lo que va a ser el trabajo local para la adaptación y resiliencia que se convierte como parte integral de los procesos de planificación de las ciudades. Así que, qué bueno empezar este conversatorio con la Ciudad de Buenos Aires. Como decía Benigno, qué gusto estar en esta bella ciudad y poder compartir con ustedes y empezar a ver el trabajo integral que se está haciendo de manera transversal en este tema. Así que empecemos con Renzo. Renzo, ustedes han hecho un plan de acción climática al 2050, que creo que es un ejemplo de lo que muchas ciudades vienen haciendo, pero sobre todo el vínculo con los éndices. A propósito, les hemos dejado a todos, no sé si ya se les distribuyó una pequeña publicación sobre éndices en ciudades, creo que es la primera que hacemos y creo que es empezar a mostrar el vínculo que tienen las ciudades con los éndices a nivel nacional. Así que cuéntanos un poco, Renzo, cómo ha sido el proceso del plan de acción climática de Buenos Aires, cómo empezó, dónde está y qué sigue. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta hermosa ciudad. Básicamente, contarles que es nuestro tercer plan de acción climática, por eso entendemos que tiene una fortaleza adicional a los anteriores, principalmente porque a través del primero que fue por el 2008 y luego del 2008 hicimos el segundo plan de acción y el último, lo enfocamos dentro de las reglas del C40 como una herramienta, lo pensamos como una herramienta de trabajo. Asumimos las métricas que ellos no podían cumplir y realmente vimos el fruto del trabajo continuo a través de los diferentes inventarios. Entonces, plantear 24 acciones como fuimos seleccionando en el trabajo sistemático que teníamos dentro de la red C40, compartiendo experiencias con otras ciudades del mundo. Llegamos a un plan muy robusto, fundamentalmente basado en la evidencia científica, que es lo que queríamos, que cada meta de mitigación o adaptación o el objetivo de inclusión esté relacionado realmente a un dato duro. Estuvimos nuestra línea de base, la realizamos, la actualizamos, nuestra ciudad tiene un gran impacto en lo que es energía, más del 50% de las emisiones la genera el sector de energía, con un desafío muy importante porque la matriz energética no la manejan las ciudades y ahí empezamos a ver cómo trabajar puertas adentro para mejorar y cómo también relacionarnos a nivel nacional para mostrar cuáles eran los impactos del área energética dentro de nuestra jurisdicción y ver cómo podíamos generar aportes puertas adentro con los vecinos. Otra área fue la de transporte y en menor escala residuos con un 14%, pero es más o menos el comportamiento de casi todas las ciudades. Trazamos una línea de trabajo técnico con cada uno de los organismos de la ciudad. Trabajamos fuertemente en entender en este caso particular cómo íbamos a trabajar en la adaptación. Los anteriores planes iban mucho a la mitigación y hoy la realidad es que el cambio climático está presente y urge en las medidas de adaptación y ahí es donde focalizamos en este plan mucho más en esas medidas. No voy a ser puntualmente en cuáles hemos focalizado, pero todas estuvieron miradas con mucho detenimiento y socializamos el plan de una manera muy amplia, como ninguna de la sociedad. Y también nos llevamos a hacer un otro plan con un consejo de asesor externo con el que íbamos y veníamos con las métricas y con las cuestiones que nosotros creíamos que eran relevantes. Y tomamos muy en cuenta los detalles y las correcciones que nos planteaban. Luego también generamos un consejo consultivo ambiental donde estaban todas las organizaciones de la sociedad civil, que también no fue sencillo poner nuestro plan a esa mirada, porque en algunas cuestiones teníamos miradas bastante diversas, pero sin embargo lo sometimos y llegamos a un acuerdo también en esa situación. Y con la sociedad también compartimos charlas, capacitaciones, lo que nos presentamos en ese plan es abrir el plan a los vecinos. Porque tenemos muy en claro que este plan va a ser viable o no si los vecinos lo toman. Va a ser viable o no si tiene acompañamiento económico. Realmente no dudamos ni un segundo de lo que está plasmado en ese instrumento, que a su vez es de seguimiento abierto, tenemos una plataforma para cualquiera de los vecinos o ustedes que quieran ingresar, van a ver puntualmente todas las acciones priorizadas, las subacciones también que tenemos priorizadas y cómo vamos a transitar hacia el 2030 y el 2050 la carbono neutralidad. Realmente estamos expuestos al control de todos y es una forma también que entendimos que era la mejor situación para garantizar que el plan se cumpla a través de los años y a través de las diferentes gestiones. Ser muy puntuales del camino que queríamos recorrer. Y empezamos a ver también todo lo que habíamos hecho en materia de transformación. En transporte veníamos trabajando muchísimo con muchas acciones que en algunos casos no estaban miradas desde el lado ambiental y el impacto. Y empezamos a entender que mucho de lo que hacíamos ya estaba encaminado a una cuestión de mitigación y adaptación del cambio climático. La agencia en la cual presido recibe todas las acciones ambientales de cualquier área de la ciudad y nosotros tomamos en detalle el objetivo y miramos puntualmente el impacto ambiental y determinamos si es una audiencia pública, si es necesario ajustar o poner algún condicionante, entonces esa fuerza de mirar cada plan de acción de cada área del gobierno nos ayuda a ir validando el camino que estamos transitando con nuestro plan. Por otro lado, fundamental la creación de un caminete de cambio climático por parte de nuestro jefe de gobierno porque también nos obliga a ir siguiendo los compromisos de cada área mes a mes y entender si estamos cerca de las metas, si estamos cumpliendo, si estamos transitando un camino acertado, si nos falta financiamiento para poder concretar el plan, si tenemos alguna ida y vuelta o alguna situación de rechazo por la sociedad civil en algún caso, también poder ajustarlo. Así que redondeando la clave de este tercer plan de acción son los datos duros basados en evidencia científica y que lo compartimos con la sociedad civil y todos los actores de la sociedad. Y creo que esa es la garantía de que vamos a llegar a un buen camino y vamos a hacer una ciudad carbón neutral, resiliente e inclusiva para el 20-50. Gracias, Renzo. Qué interesante ver, así como los éndices nacionales se van a revisar cada 4 o 5 años, fíjate que ya estás hablando del tercer plan de acción de la ciudad. Empieza uno a ver un paralelo entre la continuidad que se requiere esto hacia el futuro. Y mencionaste algo fundamental y es el rol de la comunidad. Y por eso, María, yo quiero felicitarte por el trabajo que han hecho. Lo ve uno en el trabajo en diferentes partes de la ciudad y me gustaría mucho que compartieras ejemplos de acuerdo a este plan de acción que mencionaba Renzo, de cómo están ustedes trabajando desde desarrollo humano y hábitat con las comunidades para hacer este tipo de proyectos de abajo hacia arriba. ¿Me escuchaste? Aprovecho para agradecerle al BID por la posibilidad de estar acá y sobre todo por estos años de trabajo compartido que han sido muy importantes para nosotros en la ciudad. Y darle la bienvenida a todos, a todas. Ojalá estos días sean de mucho intercambio, aprendizaje y puedan disfrutar la ciudad de Buenos Aires. A partir de esto que contaba Renzo, nosotros en la ciudad nos hicimos la pregunta también de cómo llevar este plan y cómo poder intervenir en los contextos más vulnerables, como en el resto de las ciudades de la región. En la ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente un 10% de la población que vive en asentamientos informales. Y nosotros hace unos años nos pusimos el desafío de trabajar estas problemáticas y tratar de encontrar una manera en la que el Estado pudiera intervenir de manera integral, no viendo solamente un indicador de mejora de la vivienda o mejora de la infraestructura, mejora del hábitat, sino proponer una mirada que fuera y contemplara distintas dimensiones y que lo que permitiera fuera transitar un proceso de integración, un proceso de desarrollo que fuera sustentable en términos socioambientales y sobre todo también en términos sociales. A partir de este desafío que nos puso como equipo el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, nosotros fuimos diseñando una mirada estratégica que tiene tres dimensiones fundamentales a la hora de intervenir en estos lugares. Una tiene que ver con cómo trabajamos la integración habitacional y lograr a través de distintas metodologías mejoras en la calidad de vida y en los lugares, las viviendas donde vive cada una de las personas. Mejora una dimensión urbana que tiene que ver con poder alcanzar en estos lugares los mismos indicadores urbanos que en el resto de los barrios de la ciudad. Y cuando hablamos de indicadores urbanos hablamos de calles, servicios públicos como luz, como agua, cantidad de espacios públicos, plazas, metros cuadrados verdes, ir contemplando esta dimensión para que los vecinos que viven ahí mejoren su calidad de vida y para que la ciudad también desde esta perspectiva gane un barrio más y se puedan producir dinámicas de intercambio. Y la tercera dimensión con la que trabajamos tiene que ver con mejorar indicadores socioproductivos, salud, educación y la mejora de posibilidades de trabajo. A partir de esta mirada fuimos diseñando en distintos barrios de la ciudad como el barrio 31, el barrio 20, Lugano, Playón de Chacarita en el centro de la ciudad o el barrio Rodrigo Bueno, modelos de intervención adaptados a cada uno de estos lugares. Y en ese sentido a mí me gustaría hoy compartir dos experiencias, una es la del barrio Rodrigo Bueno y cómo a partir de este diseño nosotros tenemos hoy en marcha un proceso de integración productiva bien significativo. El barrio Rodrigo Bueno es un barrio que está en la comuna 1, en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, al lado de la reserva ecológica. Además del desafío de integración urbana, de integración habitacional, que era más claro, nosotros nos preguntamos cómo podíamos generar desarrollo a partir de la potencial integración de este barrio a la dinámica de todo lo que sucede en la reserva ecológica. Y ahí empezamos a trabajar con un grupo de vecinas que venían haciendo distintos talleres de huerta. Lo hacían de una manera chiquita, informal, entonces nosotros nos propusimos capacitarlas, hacer un proyecto de integración con esa reserva. Hoy ellas están cultivando plantas nativas, que es el único lugar en la ciudad donde se están cultivando. A partir de eso empieza todo un proceso de intercambio de reforestación, de cuidado, todo lo que tiene que ver con la reserva, en ese lugar y ya cada vez más en toda la ciudad. Además ellas están empezando a vender todos estos servicios a distintas empresas. El caso más emblemático con el que han trabajado es, por ejemplo, el Hotel Hilton, al que ellas le venden parte de lo que producen y además hacen distintos talleres para los huéspedes del hotel, en lo que tiene que ver con servicios de huerta, de mantenimiento y cómo generar sustentabilidad en distintas terrazas. Al lado de este vivero, nosotros y algunos de ustedes entiendo que lo van a conocer en estos días, creamos un patio gastronómico. ¿Qué era esto? Una manera de formalizar todos los emprendimientos que venían existiendo en este lugar. O sea, muchos de los vecinos que por haber trabajado en distintas cocinas de hoteles por la zona en la que está este lugar, tenían muchas habilidades gastronómicas. ¿Qué nos propusimos nosotros? A partir del saber que ellos tenían, tener una mirada inteligente, de integración a una cadena productiva de valor de la ciudad, con esta mirada de involucramiento de la comunidad y de sustentabilidad productiva. Entonces, parte de lo que las mujeres producen se usa para lo que se vende en este patio y a partir de ahí estamos apuntando a generar un proceso de desarrollo económico a partir de la potencialidad del lugar donde está ubicado este lugar y una mirada económico productiva que vincula con el resto de las actividades de la ciudad y con un involucramiento muy grande de todos ellos. Creemos nosotros que para que estos procesos sean sustentables a lo largo del tiempo hay que preguntarle a las personas qué es lo que saben hacer. Y a partir del saber que ya está instalado en el barrio, a partir de las historias de lo que hay ahí, si el Estado se propone una lógica de crecimiento económico, de empoderamiento, de vinculación con los sectores productivos sustentables, es posible crear otro modelo de desarrollo. Muchas gracias María. Inclusive este ejemplo que mencionaste, parte de lo que se viene muy fuerte ahora en la agenda también de la COP, es el vínculo entre cambio climático, resiliencia, biodiversidad, manejo de capital natural y lo que se está llamando soluciones basadas en la naturaleza. Todo pasando por lo que mencionaste y es el rol de la comunidad en generación inclusive de empleo con cadenas productivas. Así que, como yo siempre les he dicho en las redes, los ejemplos de ustedes nos ayudan mucho a ir mostrando en esta agenda global, que a veces suena un poquito etérea, cosas concretas que se pueden hacer. Este ejemplo está muy, muy bueno. El vínculo, cambio climático, biodiversidad y sobre todo la importancia del tema de trabajar con la sociedad y con el sector privado. O sea, me encanta que trajiste Hilton y cómo el tema cadenas de valor empieza a estar vinculado con todo esto. Renzo, ¿qué sigue? Tú hablaste del trabajo con diferentes sectores, inclusive el sector privado. Piensen, empiezo a hablar mucho del sector privado. Cada vez que hablamos con el área privada del grupo BID, con BID Invest, nos dicen, oiga, el sector privado no está involucrado en los índices. Y hay que empezar a hacer ese vínculo también de los índices con el sector privado. Veo que lo están ya ustedes empezando a hacer mucho a nivel local. ¿Qué siguen los planes de acción con otros sectores? Mencionaste energía, transporte, con el sector privado, con las ONGs, ¿as y el futuro? Sí. El sector privado para nosotros, siguiendo la charla, es muy importante. También tenemos una mesa con el sector privado, con el que primero socializamos el plan. Como lo hicimos con diferentes actores internos, intragobierno, porque primero había que el plan se transforme en algo muy duro, primero por la gran cantidad de datos. Una vez que lo tuvimos cerrado, lo socializamos y demostramos a toda la ciudadanía, inclusive el sector privado, creemos que es fundamental para también cumplir con las metas que tenemos tan minuciosamente planteadas, tenemos una mesa, donde nos sentamos periódicamente a mostrarles hacia dónde vamos, a contarles qué es lo que necesitamos de ellos, por dónde nos tienen que acompañar, cómo podemos fortalecer los diferentes desafíos que tiene el plan, le mostramos hacia dónde va la ciudad en esta cuestión de ser carbón neutral y en las metas de adaptación. Abrimos nuestro mínimo detalle del plan que ellos quieran conocer, cómo está creciendo la ciudad, qué impacto va a tener el plan hidráulico en las diferentes áreas de gobierno, cómo se está adaptando el transporte en la ciudad para también acompañar la carbón neutralidad, cómo estamos de la mano de ellos trabajando en diferentes espacios, cómo abriendo nuestras llamadas calles verdes que van a ayudar esto de reducir el impacto de las altas temperaturas en la ciudad y cómo eso se puede transformar también en una oportunidad para desarrollar nuevos emprendimientos económicos, que es la otra pata también de no mirar el impacto del cambio climático de una forma negativa, sino sumar a las cuestiones de adaptación que está tomando la ciudad, dónde está la oportunidad de crecimiento y fundamentalmente dónde está la oportunidad de crear valor, empleos verdes. Y también desarrollamos con ellos, yendo a lo que es energía, capacitaciones, generando planes para quienes se capacitan, por ejemplo, la tecnología fotovoltaica, después sean contratados por el sector privado, que es un camino del día a día y de mucha intensidad, pero vuelta con todos adentro, porque es la forma de garantizar que lo que está también escrito, logremos que llegue a su mente. Gracias, Jesús. María, con los ministros de Vivienda, vuelvo hace tres semanas, hablábamos mucho de la transición que se ha ido dando desde que tuvimos la cumbre en Quito, de hábitat en los 15 años, de pensar de vivienda a mucho más el tema de hábitat, es la transición que ustedes han tenido, y sé que tú has sido una persona fundamental en esta transición. Hablábamos del tema de ordenamiento territorial, de planificación como algo clave para pensar hacia el futuro en adaptación. ¿Cómo ha sido esa transición en Buenos Aires? ¿Cómo has visto tú el tema de ordenamiento del territorio como base de planificación para lo que es resiliencia y adaptación? Para mí esta dimensión que traes es importantísima, es, insisto con esta idea, no intervenir para mejorar un indicador concreto, sino una mirada de planificación urbana que permita construir desarrollo. Y ahí son dos dimensiones, esta que vos planteás, con también la manera en que la comunidad se vincula para que sea sustentable, y pongo dos ejemplos de cómo pensamos nosotros la intervención, ejemplo, el barrio 31. El barrio 31 es un barrio que está en el norte de la ciudad, había 45.000 personas aproximadamente, y las personas que vivían en peores condiciones estaban abajo de la autopista. No sé si cuando bajaron, entraron por la ciudad, lo vieron, es uno de los barrios donde realmente estamos interviniendo. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros en una primera etapa? Planteamos un diseño urbano, trabajado con los vecinos, construimos viviendas nuevas porque teníamos un problema de densidad muy grande y esas familias no podían vivir en ese lugar, y fuimos empezando un proceso de relocalización. Cada familia que se mudó a su vivienda nueva nos sirvió para liberar todo el espacio que estaba bajo la autopista. Hoy ese lugar se está convirtiendo en un gran espacio público. Ya tenemos la mitad inaugurado y de acá a fin de año vamos a ir inaugurando distintos tramos. Ese lugar va a quedar con dos canchas de fútbol para todos los vecinos y las vecinas, un centro comunitario donde se van a realizar actividades culturales, un destacamento de la policía, que antes no estaba en el barrio y ahora está en el corazón de donde teníamos los problemas más grandes. Hoy se está construyendo un destacamento, juegos para los chicos, la posibilidad de hacer actividades culturales. Ahí empieza a haber un diseño urbano nuevo. Cambian los usos, cambia la circulación de las calles. Hoy vamos a una reunión, nos llevamos reuniones todas las semanas con los vecinos del barrio y los problemas que tenemos son dónde ponemos un semáforo, cómo empezamos a mejorar la circulación, cómo cuidamos los espacios públicos. Entonces, si bien son agendas que van presentando a la evolución nuevos desafíos. Un ejemplo distinto, pero con la misma mirada, es lo que hicimos en el, lo que estamos haciendo en el barrio 20, en Lugano, es un barrio también grande para la ciudad de Buenos Aires, son casi 30.000 personas las que viven ahí. Y era un barrio que el desafío principal que tenía era poder generar circulación adentro, además, por supuesto, de mejorar las condiciones de servicio y las condiciones de vivienda. Entonces, también, nosotros construimos un diseño urbano que se trabajó con muchísima participación, se armaron instancias de participación con los vecinos de todo tipo, mesas con organizaciones, mesas técnicas, mesas por manzanas, para poder decidir cómo queríamos que fuera el trazado del barrio. ¿Dónde iban a quedar las calles que teníamos que abrir para, en una primera etapa, poder tener espacio para hacer las obras de infraestructura que nos permitieran darle servicios públicos al barrio en su totalidad, y para mejorar también esto de las circulaciones, o que puede entrar un colectivo, que puede entrar un patrullero, que puede entrar una ambulancia. A partir de ese diseño participativo, diseñamos las trazas que queríamos que el barrio tuviera, y eso definió quiénes iban a ser los vecinos que se iban a mudar a las casas nuevas que estábamos construyendo. Entonces, después de un proceso de mucho consenso, de mucho trabajo con toda la comunidad, hoy ya tenemos más de mil familias mudadas, cuatro calles abiertas, y una mejora en proceso de, una vez que tenemos ya la infraestructura, empezamos a construir todos los servicios, la provisión de servicios, al resto de las casas que quedan, que se mejoran a través de distintos programas. Entonces, para mí es bien, bien importante poder tener esta mirada de planificación urbana y conconstruirla con la comunidad. Porque es la misma comunidad, la que una vez que se acuerda que en un lugar, por ejemplo, que había habido una toma, hay un espacio público, la comunidad lo cuida, la comunidad empieza a respetar otros usos, la comunidad promueve estas dinámicas de cambio, que la verdad es que son posibles también, y a mí siempre me gusta resaltarlos, porque muchos de los habitantes de estos lugares son los que históricamente han pedido que se construyeran este tipo de soluciones. Entonces, en un Estado que da voz, que nuclea al sector social, que nuclea al sector privado, creo que desde esa mirada de que el Estado facilita, que interviene, que es un puente que genera nuevas conversaciones y nuevas dinámicas, es que podemos pensar y seguir repensando procesos de desarrollo que sean sustentables. Venimos avanzando en varios barrios, tenemos muchos desafíos pendientes para seguir avanzando en la ciudad también, pero sin duda esta es una de las líneas estratégicas de las que estamos convencidos de que hay que seguir profundizando y transformando. Gracias María. Quería llegar a ese punto porque parte de lo que estamos viendo en el Banco, que toda la intervención de los temas vinculados con resiliencia o con mitigación de cambios climáticos, tienen que hacer parte de una planificación mucho más amplia. A nivel nacional estamos empezando a mostrar el vínculo que hay que tener de los NDCs con los ministerios de Hacienda. Inclusive Enigno nos ha ayudado mucho como ministro de Hacienda en eso. Y lanzamos hace un par de, ya casi dos meses atrás, la plataforma del Banco de Cambio Climático y Sostenibilidad para los ministros de Hacienda. Si los NDCs no se terminan vinculando con los planes nacionales de desarrollo, con los planes de inversión pública, van a ser unos lindos documentos con todo el respeto de los que están haciendo los colegas, los NDCs, con mucha profundidad técnica, pero que no van a pasar a inversión. Entonces, ya me permitieron que les pueda hacer una pregunta que no estaba en el formato. La pregunta es, siguiendo ese símil de trabajo con los ministerios de Hacienda, la NDCs a nivel nacional hacia el futuro, ¿cómo están trabajando ustedes todo lo que mencionaron los dos? Con el secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿cómo están logrando incluir todo lo que han mencionado en la planificación y el presupuesto de la ciudad? Esto es bueno para que lo hablemos con todos los alcaldes. Lo más importante es que, como decía, el tercer plan de acción climática fue compartido intragobierno dentro de un gabinete de cambio climático. Y el ministro de Hacienda estaba permanentemente en conocimiento de nuestros planes de proyectos. Cuando llega cualquier tipo de proyecto a la Agencia de Protección Ambiental, así como llega al equipo para hacer las diferentes evaluaciones y ponderar realmente el impacto ambiental positivo o no que tiene esa acción, el ministro de Hacienda está en pleno conocimiento del camino que estamos dirigiendo otras áreas a donde queremos ir. Entonces, es mucho más sencillo el acompañamiento y que esté garantizada la proyección de ese proyecto. Y a su vez, como forma de trabajo, nuestro gobierno tiene reuniones de seguimiento en forma permanente. Es nuestra forma de llevar las acciones de gobierno. O sea que es imposible que ninguna área de todas las que estamos trabajando no sepa hacia dónde está encaminado el proyecto, inclusive quien representa el área de Hacienda. Si nos estamos yendo, nos estamos quedando cortos en algún sentido con alguna cuestión financiera, también levanta la mano o también levantamos en la mano las diferentes áreas de gobierno para pedir algún tipo de ayuda para focalizar más en algún aspecto que otro. Eso es la parte más dura. Para mí te das una pregunta bien central la que traes. Entonces, sobre todo, porque creo que también hoy en Argentina y en toda la región hay una discusión profunda sobre qué queremos y qué esperamos que sea la política social. Estoy convencida que la política social es un componente más dentro de un plan de desarrollo y que en ese sentido la política económica y la política social son dos partes del mismo proceso. Y si queremos que produzcan desarrollo, tenemos que pensarla juntas desde el diseño. Bueno, parte de lo que estamos haciendo en la ciudad tiene esta mirada y me gustaría encontrar tres experiencias bien concretas que trabajamos muy de la mano con el Ministro de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Una tiene que ver con, primero, nosotros queríamos en estos contextos capacitar para el mundo del trabajo. Entonces, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿en qué vale la pena capacitar? Primero, ¿qué condiciones y qué capacidades tienen hoy las personas de estos sectores? Pero sobre todo, ¿cuáles son los sectores potenciales que dentro de un plan de desarrollo van a crecer hoy y van a crecer en los próximos 20 años en la Ciudad de Buenos Aires? Entonces, hagamos una apuesta por formar para eso, para formar de la mano el sector privado, pero con una mirada estratégica de desarrollo para que realmente el proceso vaya todo coordinado. El comercio, el turismo, la construcción, el sector de los cuidados, tiene mucho potencial de crecimiento en la cadena de valor de esta ciudad y requieren de las habilidades que hoy están presentes en el sector informal. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy coordinado del Ministerio de Hacienda, Desarrollo Económico, Educación, para ir en esta dirección. Después me gustaría también contarles dos experiencias concretas, las que venimos avanzando. Entonces, siempre decimos que la mejor política social es el trabajo y que teníamos que ver cómo hacer para captar el valor que ya estaba sucediendo en la base de la pirámide. Estas experiencias que les contaba de cómo, por ejemplo, la gastronómica en Rodrigo Bueno o la de reciclado en el barrio 31. Entonces, nosotros sacamos una ley hace un tiempo, hace un año y medio, de economía social, donde lo que hicimos fue habilitar que todas estas unidades pudieran trabajar con el Estado, pero de una manera transparente, competitiva, justa, entendiendo las barreras de acceso que tenían para poder hacerlo. Y ahí, en un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Hacienda, adaptamos muchísima de la normativa local de compra que teníamos para que esto fuera real. Además, veíamos que el acceso al financiamiento era una de las trabas más grandes que tenían para poder crecer, porque como muchas veces empiezan trabajando en la informalidad, el sistema bancario les es muy restrictivo. Entonces, armamos un fondo muy innovador para el recorrido que veníamos teniendo de un fondo público-privado, que mezcla capital público y capital privado, para poder dar crédito, queríamos dejar de dar subsidios y pasar a esta mirada de crédito e integrar al sistema, a través de un trabajo que hicimos con el Banco Local, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Desarrollo Humano. Justamente, todos coordinados para dar posibilidades y poder generar condiciones que realmente nos permitan que se formalicen y se integren al mercado. Y además, en complemento a esto, nosotros creemos que el sector privado es un motor de desarrollo y no se puede pensar, solucionar estos problemas sin ellos. Entonces, como parte de la dimensión socioproductiva de integración en los barrios populares, creamos que distintas empresas se instalaran a trabajar ahí. Hicimos, generamos una ley que se llama Integración Productiva, que plantea una serie de beneficios fiscales para las empresas que apuesten a instalarse en estos contextos. Obviamente, tiene ciertos requisitos, tiene que tomar gente del barrio, tiene que hacer una inversión en infraestructura. Y eso fue algo coordinado, que trabajamos también con el Ministerio de Hacienda. En el barrio 31 ya son más de 27 empresas las que están trabajando ahí. La verdad que la experiencia viene siendo muy buena. No solamente porque genera trabajo para los vecinos y las vecinas del barrio, sino también porque promueve este flujo de integración. Gente que vive en otro barrio de la ciudad, que pasa a interactuar en estos lugares y así creemos que se va generando desarrollo. Con lo cual, esta idea que traes de cómo pensar lo económico y lo social juntos, yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos para profundizar en la ciudad y toda la región, porque si queremos que la política social genere desarrollo, realmente tenemos que trabajarlo de esa manera. Muchas gracias, María. Y muy bueno para poder cerrar este panel, porque parte de lo que estamos recalcando en el banco, que toda la agenda de sostenibilidad tiene que pasar por lo social. Y un gran argumento para trabajar con los ministros de Hacienda, nacionales, locales, es el tema de empleo, es el tema de beneficios sociales que genera toda la agenda de sostenibilidad, pero también los co-beneficios. Vean, pensar en electromovilidad en nuestras ciudades, solo por cambio climático no tiene ningún sentido. Es un co-beneficio. O sea, mostrar el beneficio que tiene solo para el tema de salud. O sea, ver, inclusive en los barrios más vulnerables de las ciudades, cuánto va a dejar de invertir una ciudad por enfermedades respiratorias, por ejemplo, por mejorar la calidad de los combustibles, es algo que nunca metemos en la cuenta con un ministro de Hacienda. Decirle, ¿cuánto está invirtiendo usted en salud por enfermedades respiratorias, cardiovasculares? Lo mismo todo lo que mencionabas con el uso de la naturaleza. Parte de lo que tenemos que hacer es hacer la valoración de los recursos naturales para cuando va a haber una intervención en una ciudad costera, en Manglares, o cuando tú mencionabas toda esta reserva, decirle al ministro de Hacienda, oiga, la valoración de este asset natural, es esta hacia futuro. Entonces creo que cada vez más tenemos que ver cómo traemos la parte social, la dimensión de empleo, pero también, yo soy ingeniero, porque muchos economistas hablan de externalidades positivas y negativas en lo que es planeación urbana hacia futuro con los temas de sostenibilidad. Bueno, yo quería agradecerles, creo que ha sido muy rico escucharlos, felicitaciones por esta experiencia y muy buena manera de iniciar este intercambio con todas las ciudades que nos acompañan. Así que, muchas gracias y un aplauso para la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias a los miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, hay un par de anuncios que quiero hacer antes de nuestro siguiente ponente. Número uno, no habíamos pensado compartir el internet para que estuviesen bien atentos, pero los alcaldes de Perú han dicho que van a ofrecer un ceviche. Si compartimos el internet, entonces vamos a compartir el internet. Entonces, en la red que consiguen, que se llama C40 Summit, les voy a repetir la clave a ver si la quieren anotar, es C40 Summit con doble M, C40 Summit, V pequeña, 2022. Esa es la contraseña, la repito, C40 Summit con doble M, V pequeña, 2022. Otro anuncio, otro anuncio es que mañana vamos a estar haciendo las visitas técnicas que están relacionadas con los proyectos que estuvieron comentando nuestros ponentes anteriores. Así que, esos proyectos que escuchamos hoy los vamos a estar visitando mañana, así que les invitamos, por favor, a que mañana nos acompañen. Nuestro siguiente ponente es Horacio Rodríguez Larreta, quien es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos dará un mensaje de bienvenida a esta bella ciudad para todos los asistentes. Horacio, es un placer. Ah, necesitamos un minutico, ya está por entrar. Bueno, les repito la clave del internet, por si acaso no la anotaron. C40 Summit con doble M, C40 Summit con doble M, V pequeña, 2022. Por cierto, me acaban de comentar que la clave está en la parte de atrás del batch. Así que, no vale el tema del ceviche. Bueno, como les indicaba entonces, Horacio Rodríguez Larreta, quien es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos dará unas palabras de bienvenida y los animamos al día de mañana que nos acompañen a las visitas. Pues, estas visitas que escuchamos en los ponentes de hoy son las visitas que vamos a poder ver y caminar mañana. Muchas gracias, Horacio Rodríguez Larreta, y es un placer tenerte con nosotros. Bien, buen día a todos. Bienvenidos a Buenos Aires. Espero que disfruten de nuestra maravillosa ciudad. Espero que la intensa agenda de este C40 les deje, aunque sea un ratito, para pasear por Buenos Aires. Hacemos un esfuerzo muy grande para tenerla linda y de la mejor manera posible, segura, y recibiendo a muchísimos amigos del mundo entero. Así que, tómense un ratito para disfrutarlo. Estoy muy, muy contento que Buenos Aires sea la sede de esta cumbre mundial de alcalde C40. Desde el fin del 18 con el G20, que no teníamos una reunión, un encuentro, una convocatoria de esta envergadura. Tantos líderes del mundo entero que hoy están en esta ciudad. Y además, rompimos el réctor de asistencia, lo cual muestra, por supuesto es muy lindo para Buenos Aires, pero muestra el compromiso que cada vez más el mundo entero y especialmente las ciudades tienen en la lucha contra el cambio climático. Tenemos 127 ciudades representadas con 121 alcalde del mundo entero, todos los continentes. Pero además, en esta visión federal que le damos desde Buenos Aires, donde la participación de Buenos Aires en realidad refleja o representa la participación de 150 ciudades argentinas, con las cuales venimos trabajando a lo largo de todo el año en tener una visión, una propuesta, una posición común. Hoy no es Buenos Aires quien está acá representada, sino son 150 ciudades de todo el mundo. Esto esperamos que quede como práctica para los próximos C40 de la incorporación de la visión de todas las ciudades del país anfitrión. Hoy estamos viendo los devastadores efectos del cambio climático a lo largo del mundo entero. Solo en este año vimos sequías, yo diría históricas, Europa, en China, en Estados Unidos. Tenemos 40 millones de personas que fueron desplazadas por inundaciones. En Asia, el Amazonas tuvo los peores incendios también de su historia. Lo hemos sufrido acá en la Argentina, con la sequía y los incendios que tuvimos verano pasado en Corrientes, con la baja del Paraná y la contracara de hoy de una catarata de Iguazú, que es uno de nuestros principales atractivos turísticos, que está cerrado justamente por la crecida del río Iguazú. Este año figura entre los 10 años más cálidos desde los que se tiene registro de la historia. Este es un cambio climático que nos amenaza a cada vez más empeorar. Por eso es tan importante la conciencia que tomamos o que generamos en encuentros como este, y es alentador, como dije antes, el nivel de participación. No podemos perder, iba a decir, un año ni un día más. Esto requiere una acción urgente. Y esa acción, en gran medida, tiene que ver con decisiones que se toman a nivel de las ciudades. El 70% de los gases del efecto invernadero los generan las ciudades en el mundo, que solo ocupan el 2% del total del área o de la superficie del mundo. Yo estoy convencido siempre que uno tiene que dar el ejemplo, que el cambio empieza por casa. Y nuestra casa son las ciudades. Por eso la convicción que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años en la lucha contra el cambio climático, hoy es uno de los motivos de orgullo porque ha sido uno de los principales criterios para decidir que Buenos Aires sea sede de este encuentro, nuestro compromiso sostenido en el tiempo. Lo asumimos desde hace muchos años. En el 2009 nosotros nos sumamos como Ciudad C40, era Mauricio Macri en ese momento jefe de gobierno de la ciudad, y ahí empezamos un camino, trazamos un plan, tenemos el objetivo de llegar a lo que se llama la carbono neutralidad en el 2050, y eso tiene metas, proyectos, pasos que damos año tras año, que vamos reportando al C40 y que venimos cumpliendo cada uno de los compromisos que tomamos. Como dije, entre otras cosas, por eso es que Buenos Aires fue seleccionada como sede de este importantísimo encuentro. Bueno, ¿qué hicimos o qué estamos haciendo? Bueno, pusimos en marcha, estamos sosteniendo todos los proyectos del plan hidráulico, hace 15 años en Buenos Aires llovían cuatro gotas y teníamos una buena parte de la ciudad inundada, con imágenes que por ahí alguno recuerda, con el agua a la cintura, a unas poquitas cuadras de donde estamos acá. Hoy el riesgo de inundación en Buenos Aires se ha reducido enormemente, nunca es cero por definición, pero se ha reducido enormemente, y hace ya más de 6, 7 años que no tenemos inundaciones significativas en Buenos Aires. Estamos impulsando un plan de separación y reciclaje, hace 12, 15 años prácticamente nadie separaba la basura en la ciudad de Buenos Aires. Hoy llegamos en el pre-pandemia, habíamos llegado al 50%, lo cual mirando el medio vaso lleno y con optimismo es un avance enorme, pero el medio vaso vacío nos decía que teníamos todavía mucho para trabajar. Pensemos que las ciudades más desarrolladas en el mundo llegan a niveles del 80% de separación, nunca hay 100%, con lo cual a partir del final de la pandemia retomamos y pusimos como prioridad darle un nuevo impulso a la separación, poniendo contenedores de material separado a no más de 150 metros de la casa de cada uno de los porteños. Hemos tenido todo un proceso después de tratamiento, de separación logística y tratamiento de ese material con plantas que tenemos alrededor de toda la ciudad. A esta altura ya sumamos más de 110 nuevas hectáreas verdes en la ciudad de Buenos Aires, cosa que es una tarea muy difícil porque es una ciudad ya muy densamente poblada, no es que hay tanto espacio libre. Aún así nos rebuscamos por ir encontrando espacios para seguir generando espacio verde, libre y gratuito a lo largo de la ciudad. Ahora tenemos un foco puesto en toda la costa del río, que es una ciudad que daba espaldas al río. En coordinación con Vicente López, que Jorge como intendente generó todo un paseo costero, tenemos un proyecto con concreción dentro del próximo año en muchas partes para generar, en este caso, grandes espacios verdes sobre el río. Y así tenemos a lo largo de toda la ciudad. También le dimos mucha importancia a la movilidad sustentable. Todos sabemos que el transporte, los autos, los grandes generadores de emisión. Por eso pedimos prioridad al transporte público, incorporamos en Buenos Aires el sistema llamado BRT o Metrobús. Hoy tenemos ocho carriles de Metrobús con casi un millón de viajes por día, donde la gente viaja más segura, más rápido, pero además 20, 30, 50 personas con un solo caño de escape. Ese es el gran aporte en términos ecológicos. Tenemos 300 kilómetros de ciclovías protegidas, separadas. Hace 10 años nadie usaba la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Hoy estamos llegando a que el 10% de los viajes se hacen bicicleta. Un avance enorme respecto a lo que era. Todavía estamos muy lejos de ciudades europeas, donde aún con varios meses de nieve, tienen 30, 40% de los viajes en bicicleta. Y lo otro es todo el plan de integración de los barrios populares. Con un ejemplo, a 100 metros de donde estamos, que es el barrio 31, donde ahí generamos avances en infraestructura, en servicios, que también es una forma de cuidar el medio ambiente. Justo estuve visitando la planta de reciclado que pusimos acá en el barrio 31, donde es uno de los primeros barrios populares en la Argentina que separa la basura. Un avance enorme. Y todo esto es lo que nos permite estar convencidos del cumplimiento de nuestro objetivo de llegar a ser carbono neutrales en el 2050. Ahora, todo esto no lo logramos solos, sino trabajando en equipo. Nos han ayudado mucho los organismos internacionales. En este caso agradecemos mucho al BID por un trabajo conjunto que venimos llevando a lo largo de muchos años. También nosotros le damos mucha importancia al trabajo conjunto que hacemos con otras ciudades argentinas. Por esto, esto es la incorporación de la ciudad, de 150 ciudades en este encuentro, donde todos los días aprendemos unos de los otros. Intercambios como este son muy enriquecedores. Siempre surgen ideas nuevas, siempre uno ve de costado qué hizo el otro, cómo lo podría adaptar la ciudad en un trabajo y vuelta. Nosotros ponemos a disposición nuestra experiencia en Buenos Aires en muchos temas, pero también muchísimas de las cosas que hemos hecho y que nos enorgullecen fueron ideas tomadas de nuestros colegas intendentes de toda la Argentina o de alcaldes del resto del mundo. Así que aprovechemos bien este encuentro. Mucho de lo que se aprende es en los pasillos, en los cafés, dando vueltas, encontrándose con gente, y siempre surgen ideas nuevas, siempre se puede aprender. Ahora, como dije, tenemos que seguir trabajando. Hoy el impacto del cambio climático es devastador a lo largo del mundo entero. Es muy urgente, hay que empezar a trabajar ya. Por eso, este consenso de Buenos Aires que promovemos alrededor de este encuentro, tenemos que llevarlo a acciones concretas. Esto sirve si se lleva a lo concreto. Esto sirve si podemos trazar planes que se mantengan en el tiempo. Como dije, nuestro objetivo de carbono de neutralidad es en el 2050. Esa es la manera de poder encargar estos problemas tan estructurales. Cada vez más, hoy, estamos tomando el compromiso de limitar el calentamiento global a un grado y medio centígrado. Hoy, si no hacemos nada, la proyección se parece mucho más a 2,5 barra 3, lo cual sería desbastador para el mundo entero. Todos nos comprometemos a reducir las emisiones, especialmente lo que más genera, que es la energía, que es la movilidad y que es el tratamiento de los residuos. Los tres grandes temas que más impacto tienen o tendrían para morigerar el cambio climático. Y, por otro lado, reafirmar el compromiso del financiamiento. Esto requiere fondos. En este encuentro vamos a poner a disposición un compromiso de 78.000 millones de dólares. O sea, 80 billones de dólares que van a ser el BID junto con varios otros organismos internacionales en esta cumbre para poner a disposición de todos los proyectos que hacen al cambio climático. Ahora, como digo, esto no solo tiene que quedar en el consenso entre las ciudades. Las conclusiones del C40 se llevan, además, al COP que este año se realiza en Egipto antes de fin de año. Y tiene mucho más fuerza esa propuesta y esa iniciativa habiendo tantas ciudades involucradas, ¿no? 127 ciudades del mundo, 150 ciudades argentinas. Eso nos da mucha fuerza en nuestra participación como ciudades en el COP. Así que los invito a aprovechar estos tres días, obviamente aprovecharlos en la cumbre, sacando de sus colegas alcaldes e intendentes las mejores ideas posibles para cada una de sus ciudades, también aprovecharlo disfrutando la ciudad de Buenos Aires y resumir en estos valores que hoy están presentes acá un poco el legado que tiene que dejar este cumbre. Primero, el trabajo en equipo. Acá estamos representados intendentes de la Argentina, de todo el país, de todas las distintas realidades socioeconómicas y de todos los partidos políticos, bien diverso en ese sentido. Aprovechar la diversidad con alcaldes. Tenemos alcaldes de los cinco continentes, de ciudades grandes, medianas, chicas, de todo tipo. Con lo cual hay experiencias de todas formas para poder sacar la diversidad. El trabajo a largo plazo. Quedamos conscientes de que por más urgentes que sean las decisiones que tenemos que tomar, nada de lo que hagamos se va a ver reflejado mañana ni el año que viene. Muchas cosas no las vamos a ver en nuestros mandatos o nuestros periodos constitucionales como intendentes. Y eso es muy alentador, ¿no? Ver que hay tanta gente de tanta responsabilidad dedicándole tiempo y esfuerzo a un tema que necesariamente las conclusiones se van a abrir a largo plazo. Y eso a mí, que estemos acá, me alienta mucho. Me muestra que hay conciencia y que hay responsabilidad y que juntos lo vamos a poder hacer. Bueno, esperemos y trabajemos todos juntos para hacer de esta cumbre un hito en nuestra lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Horacio. Un placer, la verdad, estar en una ciudad tan linda celebrando un día y unos días como los días que nos están por venir. También muy importante para nosotros esas palabras por saber que América Latina y el Caribe tienen que aprovechar su fuerza para la acción climática de las ciudades. La sesión temática número dos es para explorar los sectores y actividades urbanas que generan más emisiones de gases de efecto invernadero e identificar soluciones de mitigación innovadoras en las ciudades de América Latina y el Caribe. La sesión comenzará con un panel moderado por Tatiana Gallego, quien es la jefa de División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID, quien presentará a sus panelistas. Así que, bienvenida, Tatiana. El micrófono es tuyo. Y luego del panel les indicaremos a los alcaldes cómo nos vamos a distribuir nuevamente en las mesas. Que disfruten esta segunda sesión. Adelante, Tatiana. Muchas gracias, Luis Manuel. Y veo que tenemos una dinámica conversación entre alcaldes, que es muy buena señal. Espero que esta segunda sesión sobre experiencias innovadoras para un crecimiento urbano bajo en carbono les resulte tan estimulante como la primera. Muy bien. Bueno, pues para arrancar, en esta segunda sesión vamos a explorar cómo algunas de las actividades que diversos sectores gestionados por la ciudad están asociadas con la generación de gases invernadero y cómo, a través de experiencias innovadoras, podemos encontrar soluciones para la mitigación. Y con eso estamos hablando, por ejemplo, de coeficiencia en edificios, estamos hablando de electromovilidad, estamos hablando de, por ejemplo, el uso de datos y la digitalización para la reducción de algunos intercambios. O también estamos hablando, porque la mitigación no está reñida con la adaptación, de, por ejemplo, ejercicios de arborificación o ejercicios de uso de soluciones basadas en la naturaleza que también son extremadamente buenos para la absorción de carbono. Para esta segunda sesión, como nos mencionaba Luis Manuel, tenemos a dos expertos internacionales que nos van a compartir sus experiencias y nos van a inspirar. Y, bueno, seguido de eso, tendremos una segunda ronda de discusiones en nuestras mesas, de nuevo organizadas de una forma diferente. Voy a pasar ahora a invitar a nuestros expertos internacionales. Tenemos el honor de tener con nosotros a Hélène Chartier, que es directora de planificación y diseño urbano en C40 y que maneja a un equipo que está encargado de acelerar políticas de planificación urbana que son resilientes y sostenibles. Este equipo está encargado también, por favor, Hélène, de la supervisión de la red de planificación de uso de suelo de C40. Está encargado del concurso Reinventar Ciudades y también del programa Barrios Verdes. Además, tenemos con nosotros a Carlos Moreno. Carlos es profesor asociado de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sorbona, pero además, Carlos es cofundador y director científico de la Cátedra de Emprendimiento, Territorio e Innovación. Y bueno, como todos ustedes, tiene un reconocidísimo trabajo en el área de calidad de vida, artífice, bueno, él nos va a contar, pero muchos han oído ya hablar de la ciudad de los 15 minutos y del territorio de la media hora. Así que, con esto, le voy a pedir a Hélène que pase a contarnos en su primera exposición sus experiencias y a inspirarnos. Hélène. Hola. Thank you very much. I'm sorry I don't speak Spanish. I would love to speak in Spanish. I'm very excited to be here today with my colleague as well, Ilan Kuperstein, who is director for Latin America for C40. I'm going to give you a very quick snapshot of what cities are doing to reduce carbon emission, so cities from all over the world. And I will go very fast, but I think it will give you an idea of what's happening in the different cities across the world. So very, very quickly, just these graphics just showing that the rise of the temperature and the fact that we know it since so long, we have waited so long to act. So actually, we know about the greenhouse gas emission since the 90th century. And you can see since 40 years now a big increase of the temperature. Cities are where things are happening. First of all, because urbanization is growing all over the world and these diagrams show it more than anything else across the world. So today, it's 55% of the population who is living in the city. By 2050, it will be almost 70%. So cities are where we must focus our effort to accelerate climate action. And here, a few numbers who show it. It's where the population is living, it's where the emissions are produced, and it's where most of the main risks are happening for climate with this important number. 90% of the urban expansion is mainly countries is in risk zone. So where we need to focus our action? There is three main field for climate, for emission. emission. So the first thing within C40 cities is building. 50% of the emission come from the building in cities. For some building, it can raise to 70%. So it's a very major, it's most contributor of emission in cities. The second aspect is transport, approximately 35% of the emission within C40 cities, and 10% is for waste. So what cities have done on these three main categories where we need to focus action? I will just try to give very quickly an idea of your few actions that some cities have taken. And I start with New York, because they have been on term of reducing emission from the building by retrofitting existing buildings is probably one of the most ambitious cities. So in 2019, they have taken very ambitious laws that really make every property owner, they have to retrofit their building to achieve some improvement and to reduce emission. In New York, 70% of the emission come from from the building and especially the major big New York City-style building. A second example is from Seoul in Korea, where they have really accelerated the production of green energy in a very massive way, transforming, deploying domestic solar pivvy panels for more than 1 million households in the city. So it's really a very, very important example that we can show. But emission from building is not just about what we call operational emission, so the emission that the building are using for the heating, for the light and everything. there is another part of the emission that is very important to consider is actually the emission from the construction itself. That's something that has been totally underestimated in the past and that we know today it's a very important source of emission. So cities are starting to tackle this emission and here a few examples. The first thing is of course trying to measure the emission from the construction. That's really something that the city were not doing before and they start to doing. And a city like Vancouver in Canada have really started to make mandatory what we call a life cycle analysis asking every new project in the city to disclose the information of the emission produced by the project including during the construction phase. Another example again from Vancouver is very important because the main the less carbon emission building is the one that does not exist. And there is this discussion between cities how we could continue to increase construction while sometimes we have so many empty buildings in the city. So more and more cities are trying to evaluate the number of empty buildings they have and they try to tackle this problem. And here a very successful example from Vancouver who have created a dedicated tax empty home tax that has been so successful and that really reduced the number of vacant building in the cities that they are now planning to increase this tax in the coming year. Another example from Los Angeles where again they try to stop this infernal cycle of demolition reconstruction who create so many problems in terms of emission but also in terms of resource use of resource and so they have really created what they call adaptive reuse ordinance really help developer investor who could instead of demolition but really reusing transforming this type of building to make their life in terms of planning rules financial support more easier and to keep this type of building and it has been a very important tool to revitalize problematic neighborhood in the city another example from Paris when I come from it's of course how we can use maybe new materials to reduce emission from the construction we know that today concrete and steel are the highest contributor of emission in terms of material so how we could come back and sometimes it's coming back to some of the material we were using before bio-based material like wood but also thinking of material that we could produce locally so here an example of a new neighborhood in Paris in Porte Montreuil and it's going to be made of only bio-based local material from the Paris region and they use hemp mud brick and everything another thing they have done and to think about how they could extend the lifetime of of the building we know that most they are not demolished because they have structural problem they are demolished because we can't transform them they are too specialized so here they have created all of the building in a way that is very easy to transform it can very quickly go from office building to housing and this is a very clever way to extend the lifetime of a building another example here in China where they are increasing prefabricate building in a way that is very impressive and we know that prefabrication is really a very interesting way both to reduce emission from the construction but also to create more clean construction sites in the city so in terms of air pollution and everything is also very interesting and also to accelerate the construction so they have done fantastic work around this topic to make it very an important movement in the city then let's move from building to transport so what cities very quickly have done to reduce emission from transport 35% of emission in C40 cities so here an example from London who has been one of the first city to not only develop congestion charge which is a discussion as well from social perspective but they have also created ultra low emission zone that really rid all of the most polluted cars and vehicles need to pay a tax and everything to push the people to transform their cars and to have more clean vehicles so they start with a small zone in the city and now very quickly it will become the entire cities and this is really one thing that London is doing but a lot of cities across the world are doing as we know the important not only in terms of emission but in terms of air quality and we know now the health consequence of air pollution in people and especially the young children is dramatic who has been very proactive to transform in less than five years the access to public transport and very quickly develop bus especially and they have double the public transport coverage of the cities in five years they have also tried to make it more socially accessible for the poorest people in the city so very very inspiring example from Jakarta next slide another example from Shenzhen again in China was and it's also something that we have seen in a lot of Latin American cities I try here to give not too much Latin American city because you know from Latin America so here in Shenzhen was really totally transformed the fleet of the bus to totally electrify their their bus fleet another example here this time from Mexico city but we could mention many other examples in city but one of the city was really accelerate already since 2008 the active mobility in the city has developed bicycle mobility plans 12 14 years ago and thanks to this plan really increase the use of bike in the city through development of bike lane but also shared bike system and other examples Barcelona I'm sure you have already heard about the super block program in Barcelona it has been a very important and inspiring project that they test first in one first neighborhood so of course the city of Barcelona the way Serda has planned the city was interesting to develop this type of model but as you can see in the map they have basically transformed some of the streets in the city in some of the larger block to really give back to the people some space the mayor of Barcelona usually say in Barcelona we don't have enough park but we have streets we need to give back the street to the people and that's what they have done so basically they have transformed some of the street creating playground for children reincorporating nature and developing some piazza where people can meet sit and socialize so it has been and after a first experimentation to test also the difficulties of this type of politic it has been so successful that now they are totally expanding this many other neighborhoods across the city another example from India this time where really they have been since already more than 10 years working on how we could improve the quality of the public space for the people and especially the walkability so working on the walk side and for the pedestrian to be more safe and it starts not from a climate perspective but from a security safety perspective and it's interesting because some of these actions are multi benefits for health safety for climate for environment so it's very interesting on waste two examples that are especially interesting one from Africa in Accra where they have transformed their relationship with informal waste collector to make them official city staff who would help the city to collect these weight and it has been very successful for social reasons but also for actually to increase the number of waste the tonnage of waste that has been collected in the city an example from Sao Paulo this time in Latin America where they have been a very inspiring city in terms of composting and reuse organic waste so basically they have created small scale composting pastures where the organic waste especially from the food market in the city could really treat up the organic waste and then use these organic waste for fertilizer across the parks and the public space in the city this has been a very successful project in Sao Paulo so this is a few very quick examples and I'm very happy to share the slide because I know I'm going very fast but I think on the three main sectoral approach categories of emission of the city but I think it's also important to think about transversal approach croc sectoral approach because of course we need to move away from this sectoral approach of emission to have also consider governance and urban planning I'm the director of urban planning and design so I would like to highlight the importance of urban planning the last IPCC report highlights the importance of urban planning saying that a good urban planning help to reduce emission from building from transport and it could really help to reduce emission by approximately 25% across the city and I like this quote from the director of UN Habitat who say that the past urban development especially from after the World War II has really promoted urban sprawl car oriented public space and also segregation specification of our city neighborhood so we definitely need to invent a new way of urbanize the city more in harmony with the people and with the nature so in C40 with our network of city we have been working about what is a good principle what is our main pillar for good urbanization and we try to summarize I could develop for hours but just try to summarize in five main principles the first one and I'm sure Carlos Moreno will mention it it's really this idea of developing the polycentric cities where every neighborhood the amenities we need align with the principle that Professor Carlos Moreno has developed with the 15 minute cities the second one is of course if each neighborhood needs to have a mix of youth it also needs to have a mix of people so the need of increasing the number of social housing in each neighborhood is also so important in terms of cohesion having this polycentric approach doesn't mean isolation so it's also of course that each of these neighborhoods is connected by a good public transport system as we have seen for example in Jakarta the public space the mayor of Brussels was saying public space is a living room of a city it's where people meet it's where people is their garden it's a common good so we need to transform the public space to make really green and thriving public space where people can meet and we know now the importance of nature I know this station is on mitigation but we know there is multiple studies showing the benefits of nature and cities of course from an adaptation perspective to reduce temperature in the cities there is a lot of great example in Latin America Medellin for example and many other but also in terms of well-being health reduction of emissions so this is very very important I want just to finish give a few examples of good urbanization good urban planning policies that have taken some cities Curitiba in Latin America and Brazil has been of course one of the leader in the concept of the transit oriented development which is about you cannot develop transport without optimizing what's going to happen next to the hub of the transport so making sure next to the transport hub station you have people medium density mixed use housing jobs so it really helps people to use public transport and to reduce the cars in the city another example very important in the US Portland Portland is a city with very like American city very low density and just a very small city center quite high density with American style tower but a recent study in California from Berkeley have really shown that the first the most impactful action the city in California can take to reduce emission is infill policy is densifying existing low density neighborhood so the city of Portland have really developed very interesting transformation of their urban planning rules to really try to densify with top totally urban sprawl and how we can redevelop the city on the top of the city how we can help the property owner to densify their plot to also welcome more family and everything and it has been very important project not only from a non environmental perspective but also from social perspective because the city is facing a terrible housing crisis an example from Johannesburg on the social aspect but again I think it's very important who have really made mandatory every new development in the city more than housing why because it's important that we need to move away from social housing concentrate only in the same type of neighborhood but it should be spread in every neighborhood in the city and my last example that I'm not going to develop because professor Carlos Moreno is after me it's of course all of the movements that professor Carlos Moreno have started in Paris with the 15 minute city model that we really see all over the world are being endorsed by by Meyers and cities using different terminology 20 minutes neighborhood vital neighborhood whatever it's the same concept of proximity we have totally transformed the relation of urbanization and I stop here because Carlos will tell you everything about it thank you very much thank thank you very much Helen and you know you just introduced Carlos so you know over to you is perfect Carlos would you like to tell us about thank you I will speak in Spanish Helen well first thank you thank you thank you thank you thank you to the development for the and the team for this amable invitation after Helen I prefer to not have slide and for the time I will talk 10 minutes and I will do it in a manner a little in a little personal I will talk about slides and then I will talk about my investigation that refer to Elena because I am here in Buenos Aires first a personal because it is a moment for me a little particular I have 63 years and when I had 20 years I have 43 I have I have from Colombia to save my life and I have to France as a political where I live ininterruptively and this is the first time I am in America in China in a conference of alcaldes worldwide invited to to talk about my work that today are work of influence mundial as Elena about proximity and so I not I would to share this moment of a certain emotional intellectual to have this morning I have arrived at the airport of Ezeiza at the 8 and half and I had the police that was waiting for me but this I was in moto to open my way with sirenas to be able to get to the hotel and take a dut and get here to you and at the same time it is a homenage to my friends my friends my camaradas a los torturados a los detenidos a los desaparecidos a toda la juventud argentina toda la juventud de américa latina a todos los sacrificados a todos aquellos que dejaron su vida por causas justas y nobles a pesar del contexto en el que estuviéramos a ellos a mis amigos extraños a mis amigos cercanos a todos aquellos quiero en este momento rendirles homenaje porque muchos al servicio de causas justas sin tener que sufrir torturas desapariciones exilios o aún peor perder la vida punto los tiempos de américa latina hoy en día son tiempos de cambio vivimos en periodos bastante álgidos vengo de europa donde estamos en guerra situación que hemos conocido en 70 años nadie sabe qué va a pasar en las próximas semanas en los próximos meses en la situación que estamos viviendo sin embargo vine aquí para la cumbre de alcaldes de américa latina y por lo tanto voy a hablar de mi trabajo que no sea investigativo sino igualmente los aportes y contribuciones muy concretos a alcaldes del mundo entero sobre un concepto fundamental que corresponde finalmente a un trabajo intelectual de más de 30 años que me ha llevado no como urbanista o arquitecto porque siempre por donde paso el arquitecto y el urbanista efectivamente he ganado premios internacionales suficientemente de arquitectura y urbanismo pero yo vengo del mundo de las matemáticas vengo del mundo de ciencias de la computación vengo del mundo de la sociología urbana y territorial y realmente soy un alumno de una persona muy conocida en América latina que tiene en estos momentos 101 años y en perfecta producción intelectual que se llama en Colombia se dice Edgar Morin en la Francia es Edgar Morin que es el creador y el más importante filósofo y sociólogo de la complejidad y he tenido la suerte de ser su alumno su amigo su cercano y Edgar Morin nos enseña que la complejidad es elemento fundamental hoy en día de la comprensión de la diferente fenomenología que nos llega que la complejidad es sobre todo trabajar en sistemas que son interdependientes salir de los verticalismos comprender las cosas en su transversalidad el hecho de que el todo vale más que la suma de las partes y que cada una de ellas partes no existe si no está en interdependencia con otras y mi encuentro con Edgar Morin me llevó a comprender que la ciudad representa la fenomenología más importante a través de las cuales los hombres las mujeres no solamente comparten un territorio sino que comparten necesidades fundamentales que hay que satisfacer y Saskia Sassen argentina igualmente bueno nació en Holanda pero creció en Argentina la socióloga de las ciudades más importantes del mundo ella creó en 1992 el concepto de la ciudad mundo la global city traducida en castellano la ciudad mundo y Saskia dice desde el 92 que las ciudades han tomado una territorialidad mucho más importante inclusive que la de muchos estados y que el PIB de muchas ciudades del mundo es superior al PIB de muchos estados que aparecen en la ONU pero la ONU son los estados y no hay ONU de ciudades a pesar que lo estamos pidiendo desde hace mucho tiempo la territorialidad urbana hoy en día representa más de 50% de los habitantes América la China en el continente al que ha llegado hoy es el continente que asintóticamente no tiene casi más capacidad de urbanismo porque estamos a 86% de urbanismo cuando yo salí corriendo de Colombia hace 43 años habían 30% de urbanos y 70% de rurales lo que explicaba los conflictos las guerrillas las guerrillas urbanas la violencia el Che Guevara Camilo Torres todo lo que hemos vivido hoy en día representan los rurales 20% y América Latina la urbanización es más de 86% inclusive o sea que estamos viviendo en un continente más que de países en un continente de ciudades y se necesita comprender esa fenomenología para enfocar nuestra visión sobre las ciudades de una manera mucho más distinta de la que se llevó durante los últimos 70 años pero que en Colombia y en América Latina han sido 50 años muy 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 acelerados de esta transformación urbana el primer punto es que hemos considerado en muchas ocasiones la ciudad con una ausencia de visión de la complejidad y nos hemos limitado en ciertas ocasiones a tratar de entender cómo las ciudades de América Latina se conformaron por la llegada de la informalidad la llegada de la gente expulsada del campo y cómo tenemos ciudades en las cuales casi la mitad formal y mucho más de la mitad informal en todo lo que representan su continuidad económica y al mismo tiempo estamos hablando de ciudades que viven en un caos de movilidad en ciudades que no logran encontrar un camino de coherencia socioeconómica y en el cual la ecología fue considerada como una historia de hippies con florecitas en la cabeza y en sandalias y no en su real exigencia que es la de tener la supervivencia del planeta al final de este siglo y de pronto la habitabilidad de muchas partes de este continente de que unos 20 o 30 años y peor aún la herencia de las nuevas generaciones de las cuales no tenemos capacidad hoy en día de saber en qué sentido van a tener o no una calidad de vida que nos llevó a plantearnos la problemática de la proximidad fundamentalmente la proximidad representa el desafío mayor planetario para la calidad de vida en América Latina durante mucho tiempo hemos confundido el derecho al alojamiento con el derecho a la vida porque estamos viviendo en países de América Latina en los cuales el alojamiento ha sido prácticamente algo indispensable y ausente y las condiciones de alojamiento de muchas millones de personas de América Latina son deplorables y cuando hablamos de alojamiento están igualmente sus condiciones de fluidos necesarios estamos hablando de agua de agua potable de cañerías pero igualmente estamos hablando de la salud de la salud urbana estamos hablando igualmente de la educación de la educación para los niños entonces hablar del derecho al alojamiento como lo propuso Henri Lefebvre hace unos 40 años y que generó muchos movimientos en América Latina hoy en día es insuficiente es insuficiente porque la complejidad de la ciudad hay que disecarla sobre un ángulo que es cuáles son las necesidades fundamentales del ser humano urbano para poder tener una calidad de vida que lo haga ciudadano y habitante feliz del lugar donde esté la contribución que yo he llevado a nivel mundial con la ciudad de los 15 minutos y el territorio de la media hora se llama la proximidad feliz no importa que sean 15 12 18 24 y medio 37 no lo que importa es cuáles son los criterios de felicidad para un urbano para que su calidad de vida esté presente y lo que hemos redefinido nosotros ha sido un concepto de calidad de vida que lo llamamos la alta calidad de vida social urbana o territorial y lo que hemos encontrado es un modelo ontológico que es realmente mi construcción científica la ontología es cómo podemos percibir un conocimiento diferente de la ciudad referente a las necesidades fundamentales del ser humano que le permita ser en una proximidad feliz y hemos encontrado haciendo un trabajo teórico remontando al siglo pasado al nuevo urbanismo al nuevo caminalismo a la geografía del tiempo sueca y a James Jacobs y la ciudad viva y muchos otros hemos encontrado confrontándolo con el terreno que cualquier persona que viva en algún lugar urbano o territorial hay seis cosas fundamentales que representan su felicidad y su calidad de vida la primera un alojamiento digno en condiciones de densidad orgánica no de promiscuidad de densidad orgánica que mutualiza el servicio segundo hacer sus compras en circuito corto para crear empleo local y crear actividad económica local sin largas distancias tercero tener acceso a un trabajo en el cual no pierda su vida para ganarlo porque hoy en día mucha gente pasa tres y cuatro horas en América Latina en un trabajo mal pagado y simplemente no tiene derecho ni a ver su familia ni a tener felicidad personal y está simplemente pendiente de condiciones muy difíciles de hacer cuarto tener acceso a su salud física y mental con dispensarios con salud de proximidad con médico generalista saben que finalmente más de la mitad de las consultaciones médicas en muchas partes se hacen simplemente para tener alguien con quien hablar más que por patologías actuar a la educación a la cultura alimentar el espíritu para transformar nuestra cultura urbana y desarrollar mucho más alteridad y respeto de los otros que es un alimento que se ha perdido en América Latina tener espacios públicos en los cuales podamos andar libremente en dignidad sin temor sin miedo jóvenes niños personas de edad en el que respiremos agua limpia en el que respiremos aire limpio en el que tengamos agua en el que tengamos vegetalización espacio público que no sea solamente que no sea para los carros sino sea para la actividad humana lugares de democracia y lugares de entendimiento y lugares de igualmente alteridad esas seis funciones sociales habitar trabajar sus compras abastecerse educarse salud y pasear representan las seis funciones sociales claves de la calidad de vida cualquier persona en este planeta en una ciudad que tenga a su alcance esas seis funciones en proximidad tiene una alta capacidad a tener una vida feliz porque automáticamente hay tres indicadores mayores que se están generando el primero una satisfacción personal de poder tiempo de tener tiempo para él para su familia para sus queridos segundo una mejor sociabilidad de él con sus vecinos y con los colegas teniendo más tiempo para estar con ellos y tercero tener una actitud ecológica planetaria reduciendo sus niveles de CO2 de emisión y además estando en alteridad con aquellos que no conoce tratándolos como iguales luchando por lo tanto contra todas esas discriminaciones entonces la ciudad de los 15 minutos y el territorio de la media hora es lo que le llamamos nosotros el urbanismo orientado humano con una circularidad social todo el mundo conoce la economía circular que es poder disminuir los mínimos de desechos en una economía productiva y de consumo de calidad y responsable nosotros hemos inventado el urbanismo de la social circularidad seis funciones sociales que estamos hibridando entre ellas para ofrecer un acceso a ellas lo más optimizado posible en zonas compactas de 15 minutos aquí en bicicleta o en territorialidades de menos densidad 30 minutos incluyendo vehículos eléctricos con modalidades tales como el transporte a la demanda el transporte compartido limitando los recursos este conjunto 15 minutos 30 minutos aunque sean minutos más largos o menos largos lo que importa son las funcionalidades a las que tenemos acceso con una hibridación o sea que en el lugar donde yo vivo donde trabajo donde voy al servicio médico donde hago mis compras donde me divierto y donde paseo no son lugares separados entre ellos son lugares que están entrelazados entre ellos siguiendo la teoría de la complejidad de Garmor manejando interdependencias entonces estamos transformando el modelo de fábrica de la ciudad estamos trabajando el modelo de negocios de la ciudad estamos trabajando el modelo de relaciones de la ciudad estamos haciendo que en donde vivimos se pueda trabajar cerca se tengan nuevos lugares que los lugares sirvan para cosas distintas y por lo tanto para terminar hemos introducido tres reglas nuevas que son las reglas de oro de la social circularidad de la proximidad feliz de 15 minutos de media hora la primera transformar nuestro ritmo de vida romper con la especialización heredada de Le Corbusier y de la carta de Atenas de los años 33 y que todavía sigue presente con esas construcciones de barrios corporativos de barrios culturales de barrios de aquí de barrios allá rompiendo con la fracción con la segregación y por lo tanto cambiando el ritmo de vida para que el ritmo de vida no sea de mi trabajo a mi casa y mi casa a trabajo perder la vida para ganarla sino tener una mejor interrelación funcional de nuestras actividades eso se llama el cronourbanismo segunda regla de oro se llama la cronotopía la cronotopía significa de los miles de metros cuadrados que tenemos en cada ciudad hacer de tal manera que cada metro cuadrado sirva para muchas cosas y que cada nueva cosa sean nuevos posibles nuevos imaginarios 60% del tiempo un edificio está cerrado porque no sirve sino para una sola cosa el monofuncionalismo single function eso es inaceptable porque estamos desperdiciando lugares completos que tienen que hacerse mantenimiento sin ningún otro sentido tercero para terminar la topofilia la topofilia significa amar un lugar en griego y por lo tanto significa generar regenerar una nueva visión de la cultura urbana de la alteridad que me guste mi calle que me guste mi parque que me guste mi avenida que me guste donde estoy y que por lo tanto respeto lo que está en la acera pública que una bicicleta que no me pertenece porque está sola no me la llevo como un caballo como si fuera con su soga no pertenece a alguien o es del bien común es del sector público entonces que respeta a la otra persona independiente de su color de su raza de su religión de su cultura la topofilia cronourbanismo topofilia y cronotopía son los tres elementos mayores pero todo este montaje intelectual no tiene sentido en la práctica si no corresponde a una política urbana y territorial manejada por el sector público por los alcaldes de los presidentes de metrópoles y son ustedes los alcaldes los garantes de la cosa más preciosa que existe en este planeta que se llama el bien común y el bien común no es historia o de comunismo de marxismo lininismo o de otras cosas más a los cuales la gente se pierde muy rápidamente en un país de sectarismos y de violencias el bien común es una premia Nobel de economía la primera mujer premia Nobel de economía en Donald Trump en 1997 que creó ese concepto del bien común como todos los bienes materiales y materiales recursos materiales y materiales que pueden ser aplicados al interés general escapando la economía especulativa de financiación que es la que coloca de rodillas nuestra economía y nuestra calidad de vida y por lo tanto todo este pensamiento complejo que estamos aplicando a las ciudades tiene sentido incorporando el bien común en su excepción que es el bien común urbano y considerar el agua el aire los datos la movilidad la manera de trabajar la manera de vivir la manera de hacer mis compras pertenecen al bien común y que por lo tanto hay que aplicar una política urbana y territorial que salga de las leyes del mercado especulativo y que se traduzca con herramientas muy concretas de financiamiento y de gestión que obedecen al interés general para que pueda ofrecer la inclusividad indispensable para poder vivir juntos y que la ciudad informal que está marcada aquí represente formas urbanas nuevas efectivamente y que la vulnerabilidad urbana sea por lo tanto mitigada con esta nueva estrategia por eso la ciudad los 15 minutos el territorio mediador como estructura intelectual toma su práctica en el bien común toma sus raíces en el bien común y se incorpora a través de una definición de la sostenibilidad que obedece a los criterios de mi amigo el premio Nobel de la paz Nuhamed Junos en 1996 que escribió el libro triple cero cero carbono cero pobreza cero exclusión definiendo la sostenibilidad como la convergencia de la ecología de la economía y del impacto social positivo para tener ciudades viables desde el punto de vista económico vivables desde el punto de vista ecológico y equitables desde el punto de vista social aplicando este criterio de sostenibilidad al conjunto de lo que hemos planteado la ciudad de los 15 minutos del terreno se nos aparece bajo una forma completamente distinta porque estamos hablando de un urbanismo de usos de un urbanismo de cómo nos relacionamos con los servicios que ofrece la ciudad y por lo tanto tiene su expresión concreta en esta ciudad policéntrica multiservicial en esta ciudad en el cada cual tiene en toda parte una proximidad de acceso a servicios para terminar Jane Jacobs mi fuente de inspiración profunda ha dicho cuando creó el término leading cities ciudades vivas una ciudad es un organismo vivo que tiene su metabolismo y hay que entenderlo como tal y el hecho de que una ciudad esté viva es como cada uno de nosotros somos felices cuando tenemos la ocasión en todo momento y en todo lugar de escoger algo de lo que queremos hacer en cualquier momento disminuyendo nuestros largos desplazamientos simplemente para estar contentos y para estar felices entonces es esto lo que se está aplicando en París penorosamente en París se está aplicando en muchas ciudades del mundo acabo de llegar de Corea en donde estaba hasta hace unos pocos días y en el cual vi con mis propios ojos ciudades que nunca antes me había imaginado muy tecnológicas que me presentaban las relaciones concretas de transformación simplemente con este concepto porque han comprendido que estamos en un momento de crisis climática que es una urgencia de crisis social de crisis económica de crisis energética y que necesitamos hoy en día no solamente imaginar los modelos sino transformarlos aquí y allá muchas gracias muchas gracias Carlos muy bien sé que deben de tener muchísimas preguntas y voy a abrir digamos el foro para que las hagan en unos minutos pero voy a arrancar yo con unas preguntas para Elen y para Carlos directamente y luego les abro el espacio a ustedes Elen muchísimas voy a hablar en español veo que muchísimas gracias por esos ejemplos realmente digamos inspiradores que nos das del mundo entero luego tenemos al alcalde de Curitiba aquí a lo mejor le preguntamos cómo lo ha hecho a él también pero quería preguntarte desde el punto de vista de la planificación ¿qué instrumentos recomendarías tú a nuestros alcaldes que se utilicen para llegar a estos ejemplos digamos inspiradores que hemos visto donde la planificación es realmente una vía para asegurar la sostenibilidad y la resiliencia ¿puedes escucharme? sí creo que alguien me dijo de vez de vez de vez en C40 tenemos la cidad de support para desarrollar su plan climático y su plan climático y su plan climático y su plan climático tratamos de convencer Meijer de hacer su plan climático y alguien me dijo que el plan climático es una escala es una escala es una escala no es legales es una visión y un objetivo y en realidad creo que el plan climático y las reglas y las políticas en la mayoría de la ciudad también con el código de construcción y todo es algo que es legales es algo que va cambiar la vida de las personas de todos los que van a desarrollar proyectos en la ciudad creo que empecé a empezar con transformar el plan plan climático y realmente el trabajo identifica qué objetivos de tu clima en términos de adaptación mitigación y cómo puedes transparar en las políticas de la ciudad y creo que es muy importante pero sabemos que el plan plan climático es largo y también es importante porque sabemos que la vida política de una ciudad es un cambio pero estos tipos de documentos van a 10 años 20 años es un modo para Meijer darse su propio objetivos para décadas en la ciudad creo que es fuerte pero como estaba mencionando es una visión longa termo pero también necesitamos más adaptativos proyectos que puedan transformar las ciudades de una manera rápida y creo que lo que ha sido interesante es ver especialmente desde la pandemia hemos visto muchas ciudades transformar y desarrollar un poco de proyectos muy rápidamente en términos de transport en términos de usar un edificio para otro propósito y todo mostrando que hay una posibilidad de acelerar y Carlos no mencionó porque hay tantas cosas para decir pero yo solo quiero mencionar y Carlos por favor me lo que Paris ha hecho para desarrollar su propio proyecto en la ciudad 15 minutos fue muy importante porque claro integraron esta visión en las políticas de planejas en la estrategia de la ciudad pero también desarrollaron un proyecto muy concreto estratégico muy rápido uno de los ejemplos fue decir necesitamos más parques personas necesitamos más parques en la ciudad no tenemos espacio para crear parques es una ciudad muy llena pero dicen tenemos escuelar pero hoy los escuelar están cerrados están cerrados la mayoría de la vez nadie puede ir así que básicamente se han hecho muy pragmatical cosas se han transformado el escuelar para que los totalmente verde muchos árboles vegetales y se han abierto en la hora de las horas de la escuela así que después de la escuela en la semana en la semana en la semana se creó en dos años 500 new parques en la ciudad y proximidad parques parques tengo tres hijos en mi pequeña flat en París yo solo quiero matar a ellos pero aquí si abren la escuela en la semana saben que pueden ir rápidamente que es lo que la gente es que deciden que remove 50% del espacio en el espacio público para transformarlos a nuevos usos y por eso en París se han creado 160 hectares de nuevos lugares para la gente y principalmente para parques para nuevos pequeños playagrandes y terrasas para café y todo así que con esto se han creado seis jardines de Luxembourg which es la mayor famosa en París en un muy pragmático y podrían desarrollar eso para darles un ejemplo pero lo que es interesante es set la escena la visión integrar 15 minutos polycentric think about the amenities try to reduce these long commutes que las personas no quieren y al mismo tiempo try to very quickly use adaptive approach to develop some projects that the people can feel and be part gracias Helen y bueno esto me lleva quizás a la primera pregunta que tenía para Carlos como mencionaste muy al principio 80% de la población de América Latina vive en ciudades las ciudades están bastante consolidadas a pesar de ser ciudades vivas como mencionabas entonces ese cambio ese digamos esa transición que mencionaba por ejemplo Helen de una concepción policéntrica de la ciudad viva como de forma práctica para nuestros alcaldes los alcaldes pueden digamos comenzar los pasos necesarios para que los barrios se vuelvan o los barrios o las unidades digamos a escala humana vuelvan a ser el centro de la ciudad con los principios que nos que nos habías definido cuáles son los pasos que deberíamos de dar si es una muy buena pregunta y claro es totalmente urgente y necesario en América la China en particular desarrollar estos vías cuando hablamos de la proximidad feliz ciudad de 15 minutos tercera admiradora polizontrismo multiusaje de multiuso de lo que existe y una nueva cultura urbana concretamente en nuestra universidad en la Sorbona además de conceptualizar hemos desarrollado una metodología bastante completa que nos permite acompañar justamente estas referencias con los alcaldes de qué se trata en esta metodología cuatro puntos fundamentales el primer punto por el que hay que comenzar que lo llamamos el diagnóstico territorial o sea en una ciudad tenemos una serie de elementos que son muy ricos inclusive en recursos que a veces no tenemos conciencia los llamamos los recursos invisibles Elena hablaba en París las escuelas están cerradas la fin de semana simplemente abrirlas no es una inversión financiera es una llave y los fines de semana esto se puede utilizar los cafés por ejemplo tenemos unos cafés en la tarde hay poca frecuentación se convierten en lugares de cursos de lenguas simplemente se abre y la gente que llega allí se toma un café una bebida practica una lengua colocándose aquí la lengua que quiere practicar y se genera un modelo económico del consumo que le da una comisión a la asociación que contrata dos o tres profesores una discoteca está cerrada está abierta solamente jueves, viernes y sábado de 10 de noche a 3 de la mañana pero tiene lugar y tiene música por la tarde se abre y se vuelve una sala de deporte de barrio con la zumba simplemente que hay que hacer nada abrirla y colocar la música y tener un un coche pero que se paga y eso se hace dentro del barrio eso te puedo dar ejemplos cantidades de cosas muy simples pero que transforman completamente la vida del barrio con nuevos modelos económicos un almacén en el cual ahora se hacen exposiciones de artistas por ejemplo o lo contrario un cine en el que se acogen experimentaciones de arte digital abiertas para la gente del barrio bueno en fin pasaríamos el día solamente dando ejemplos pero son cosas que no las tenemos a vistas entonces nosotros hacemos una fase diagnóstico o sea comprender los recursos de la ciudad donde la gente trabaja por qué donde vive por qué se desplaza tanto cuáles son los viajes que son obligadamente a hacer porque obedecen a una economía que no se puede desmaterializar cuáles son los que sí se pueden desmaterializar aquellos que no se pueden desmaterializar cómo mejorar los servicios en donde viven para que estén con más accesibilidad aunque les toque viajar para anticipar hoy en día hay un fenómeno que es el quiet quitting la gente que prefiere renunciar a su puesto de trabajo aún no sea desmaterializable simplemente porque quiere vivir de una manera distinta entonces primera fase diagnóstico para esto tenemos herramientas muy poderosas la digitalización las bases de datos open source las bases de datos de donde la gente vive segunda fase una vez establecido el diagnóstico el reequilibrio establecemos indicadores que nos muestran los desequilibrios que tenemos segunda fase entonces imaginar cómo crear esos nuevos servicios de proximidad tanto como ciudad como con el sector privado como con los asociadores organizaciones para reequilibrar un ejemplo concreto en milano se han hecho un trabajo de crear lo que se llama los corporate working lugares distribuidos de trabajo en la ciudad en el que la gente ya no tiene que atrasarse toda la ciudad sino va hasta un punto intermediario donde trabaja y unas horas o unos días y solamente va a su lugar de trabajo cuando es estrictamente necesario en fin hay una serie de servicios que se pueden redistribuir y del punto de vista de la ciudad tercero ofrecer nuevas alternativas con instrumentos económicos en París hemos creado por ejemplo una commercial property que es una filial de la ciudad que maneja los locales para tener comercio en los barrios y el alquiler es un alquiler de la ciudad a través de esta compañía que un precio más bajo que la economía especulativa del sector de alquiler y por lo tanto permite instalar carniceros panaderos galeristas librerías etcétera o sea que la ciudad tiene instrumentos el presupuesto participativo en fin hay una serie de instrumentos muy concretos administrativos y cuarto tener una visión de largo plazo que le dé una perennidad porque los alcaldes no son inmortales y además hay una sucesión que viene entonces imprimir esto en un plan urbano de desarrollo territorial un plan local de urbanismo o un POT el plan de urbanismo territorial para darle una garantía a 10, 15, 20 años de esto en París estamos en estos momentos cambiando el POT va a ser votado en el 2023 es el nuevo plan local de urbanismo biotlimático que integra todo esto la última vez que se votó el plan local de urbanismo en París fue hace 22 años en el 2000 o sea que vamos a imprimir una nueva POT para los próximos 20 años en el cual todo esto que estamos diciendo va a quedar grabado súper muchas gracias Helen en tu presentación nos has hablado nos has dado ejemplos de mejora en el manejo de desechos sólidos nos has dado ejemplos también del uso no sé cómo se dice en español del life cycle assessment y que creo que son muy prácticos se habla mucho de cómo las ciudades pueden apoyar una transición hacia la economía circular y te quería preguntar digamos si tienes alguna sugerencia algún ejemplo práctico que se haya puesto en marcha y que nos podría beneficiar I think it's a it's a change of mindset I give a few examples here but I would like to give two others for example I think the for example the construction sector are we know are creating a lot of waste and there is a need to create a space where we can take the waste from the construction sector and to reuse it there is so many things you can reuse when you disassemble a project a building and everything for these a little bit as a Sao Paulo example for organic waste when would you discuss with with the built environment sector and with the cities they tell you what we need is a place where you can stock this type of materials and products as a city that where you can really identify so there is two examples one again in Vancouver in Canada where they have secured in each neighborhood of the city a place where the built environment sector could provide share the different materials they have you know they have not used and everything and create a form of market you know by second hand material of construction so it reduces the waste that and a lot of waste from the construction sector is illegal so instead of paying real they just put it everywhere in the city and create a lot of problems so by just securing a piece of land in each neighborhood where they can do that you really improve not only the environmental aspect but in everything Oslo in Norway has done similar I think with the soil we know when there is a lot of construction and everything the soil is there is many of pollution soil so you need to transfer the soil and everything so the same you need to avoid all of these cars and trucks that will cross the city and everything they create the secure plot in the city this is very example I could give you tons but I think it's a mindset of really putting this idea of transforming the relationship we have with a building we don't demolish a building after 30 years unless it's collapsing so what does that mean how we conceive it to make this possible but also the materials is important and we can speak about tons of other examples well me dicen que he comido mucho del tiempo ya con mis preguntas tengo como muchísimas más pero quería abrir este espacio por lo menos para que tengan oportunidad los alcaldes de hacerle una o dos preguntas a Carlos y a Helen no sé si haya alguien que quiera comenzar adelante alcalde buen día don Carlos Moreno muy bienvenido a mi américa latina yo soy el alcalde de Curitiba la ciudad del sud del brasil más innovadora que tenemos y lo que quiero preguntar sobre los tres ceros puede explicar un poco más los tres ceros y esto es un conceito muy importante porque hay un pensamiento antiguo de los indianos del libro de los Vedas que dice que aquel que no se comparte se pierde o que no se compartilha se perde y este pensamiento es muy importante para las ciudades y para la sustenabilidad y el otro pensamiento que es muy mío es que la innovación sólo vale como proceso social si no hay proceso social la innovación no vale es importante que la informática esté acesible a todos en las guarderías en las escuelas en Curitiba tenemos paros de sabeduría que son bibliotecas landhouses y laboratorios de impresoras 3D que nosotros llamamos de fábricas de juguetes para que los niños hagan por sí mismos dentro de la idea del MIT de do it yourself por el aprendizaje entonces quería oír su comentario sobre los tres eros y me encantó su visión democrática de la ciudad muchísimas gracias estimado alcalde yo me llamo Rafael Greca querido Rafael me permito llamarlo por su nombre tuve un gran admirador de Curitiba tuve la ocasión de compartir con Jaime Erner que fue el icónico alcalde ahora que Jaime no está más yo lo recibo en espíritu exactamente y seguí bastante la cultura urbana y los elementos de social innovación fueron desarrollados y soy muy admirador y hablo muy a menudo de Curitiba tengo el honor de dar conferencias en el mundo entero y dentro de las ciudades que menciono en ese proceso de generación de social innovación efectivamente de una manera corta el libro de mi amigo el profesor Mohamed Yunus que les invito a leer bastante consistente se llama triple cero cero carbón cero pobreza cero exclusión el profesor Yunus defiende esta teoría que es mundial igualmente de una sostenibilidad que se concentra en ciudades y en territorios en los cuales por un euro invertido digamos voy a resumir muy casi en caricatura por un euro invertido un dólar invertido en una ciudad tiene que haber un regreso de inversión tanto en ecología como en economía como en sociabilidad y que no puede haber solamente en uno y caricaturalmente si la inversión es solamente en ecología estamos haciendo barrios para bohemios si es solamente en economía estamos haciendo barrios productivistas corporativos y si es solamente social estamos haciendo barrios de asistencia o sea que tenemos que buscar un equilibrio de economía ecología y social y son tres palabras vivables económicamente vivables ecológicamente frente al cambio climático viable económicamente para crear valor crear empleo crear actividad y equitable socialmente para tener una ciudad más inclusiva más democrática más de de vida juntos y el profesor nos dice tenemos que imaginar nuevas proposiciones urbanas y territoriales que permitan no tanto tener el triple cero porque lo hace de una manera un poco igualmente provocativa sino para que podamos imaginar ciudades en las cuales el valor añadido de la sustentabilidad en el sentido de los ODS de la ONU correspondan a una generación de valor ecológico en el cual cada cual aporte su contribución de una manera que no sea políticamente sectaria a nombre de un partido yo soy el heraldo de la ecología o a nombre de un sistema capitalista de producción la economía soy yo o a nombre de la socialización entonces el populismo que puede tomarse esa bandera diciendo no, no, no yo reparto alimentos y doy casas gratis entonces queremos buscar un equilibrio y en mi cátedra en la Cervona tenemos la suerte y el honor de trabajar con el profesor Junos desde hace mucho tiempo hemos creado un centro Junos en mi cátedra le hemos dado la vuelta al triple cero y con las 0 15 minutos y el territorio de media hora y el concepto transversal de proximidad feliz lo hemos llamado una política urbana y territorial para crear valor ecológica económica y social nosotros preferimos decir no tanto triple cero sino queremos decir a ustedes alcaldes con el bien común ustedes son los que tienen la capacidad de desarrollar políticas urbanas y territoriales que creen valor económica ecológica y social buscando los intersticios que permitan crear las interacciones entre los diferentes actores de la ciudad y en el segundo punto bueno querido Rafael soy un gran defensor de la social innovación en París nuestra alcaldesa es legendaria a ese nivel hemos creado un lugar que te invito a visitar cuando puedas venir a París que se llama El Tumo que es El Tumo es una escuela siguiendo el ejemplo de Erevan en Armenia porque es una palabra armeniana es un centro abierto para los niños para manejar justamente la informática y las tecnologías completamente gratis y sobre todo en los barrios más populares hemos creado la Academia del Clima igualmente la Academia del Clima es un lugar para los chicos en los cuales nos sensibilizamos al cambio climático a los efectos del cambio climático a la sociabilidad a la innovación social a la innovación climática y es un buen ejemplo y hemos creado una serie de mecanismos la noche de las ideas la última vez que vine a Argentina fue en enero por la noche de las ideas de Francia que se está implementando ahora en Argentina vine a Buenos Aires y a Santa Fe es una noche de interacciones sociales en las calles para discutir y reflexionar sobre música arte filosofía cosas de la vida la noche de la noche de las ideas la noche blanca la noche blanca es una noche solamente de cultura en los que los museos se abren París Playa que es abrir todos los bordes de los ríos adecuados para todo el mes permitirle social interacciones de aquellos que no pueden pagarse vacaciones en el mar mediterráneo pero que tengan acceso a una playa de París con servicios con actividades y esto entonces hay algo muy intenso y efectivamente cuando hablamos de las 15 minutos del terreno de media hora buscamos que las interacciones sean económicas sociales y psicológicas pero las tres no más una que la otra y esto permite hacer hojas de ruta interesantes y redimensionar la inversión que se hace para buscar justamente esta triple vía convergente Muchas gracias y sería una alegría verlo en Curitiba Con mucho gusto Es muy bienvenido Muchas gracias Muy bien Veo una mano más levantada creo que va a ser la última pregunta creo que es Claudio Sí, dale Claudio Hola soy Claudio Rego gobernador del área metropolitana de Santiago de Chile Una pregunta para Carlos que me encantó su charla y la había leído antes esto de la proximidad feliz más que los minutos hay gente que se queda como presa de los 15 minutos y no sabe que el concepto es lo importante Dos preguntas Carlos para ti Una respecto a la proximidad económica porque la salud la educación la vivienda uno piensa inversión pública y se produce ¿Qué herramientas para producir esa proximidad económica que a veces es la más fácil este gap o esta brecha entre empleo y habitación? Y la segunda la pregunta compleja en ciudades grandes como Santiago que es la densificación la presión social de los sectores vulnerables es de la vieja vivienda tradicional de uno o dos pisos y eso significa extender la ciudad hacia la peliferia con la huella de carbono que te imaginas y los tiempos de transporte entonces para una ciudad de la proximidad tenemos que o inventar subnúcleos de la ciudad o producir algún tipo de densificación por supuesto a escala humana y no hiperdensa pero la economía política de esa densificación es compleja entonces una reflexión también sobre eso y también invitado a Santiago cuando quieras bueno voy a responder muy cortamente y tenemos la oportunidad de de evocar todo esto igualmente tenemos muchos amigos comunes y los hemos cruzado en algunos lugares y bueno yo soy un gran admirador de ti personalmente y de tu trabajo muy rápidamente el primer punto que has citado de la economía efectivamente es un punto de los más álgidos a tratar como bien he descrito en primer lugar porque la autoridad pública como sois vosotros los alcaldes o los gobernantes no tienen porque vivimos en países de libre empresa no tienen necesariamente los como se dice las palancas para manejar la economía justamente vivimos en en un en una economía abierta sin embargo tenemos experiencias muy interesantes que se han sido desarrollados sobre todo sobre todo en Italia en Milano que hay un gran trabajo y Josepe Sala estará mañana en nuestra conferencia para hay tres cosas que se pueden hacer y solamente las hago de manera de bullet point que creo que no puedo desarrollarlo lo primero es tener un diálogo con el territorio económico en tanto que ciudad Josepe lo ha hecho con su su consejera que era Cristina Tajani han creado puntos de encuentro de reflexiones comunes de conferencias de diálogo con el sector privado para ver cómo reimaginar la relocalización del empleo dentro de la ciudad que pasó que en muchos países el empleo se deslocalizó pero o en China o en Taiwán muchas cosas productivas y los empleos de servicios se fueron a barrios corporativos a una hora de París la gente va a la Defens pero hoy en día con el COVID todo eso está ya en pérdida de frecuentación un lugar como la Defens que representa el sector más importante de productividad de París su tasa de frecuentación hoy en día es de 20% y representa ir a la Defens del este al oeste la Defens está en el oeste la gente vive en el este un millón doscientos mil personas se desplazan en medios de transporte entre seis y media y nueve de la mañana para ir a la Defens eso es insostenible pero hoy en día ese modelo no funciona más porque todos esos lugares corporativos que sea la City en Londres la Castellana en Madrid en Manhattan no obedecen a esto entonces el sector económico paradójalmente Claudio está buscando reintegrar la ciudad y grandes almacenes como cadenas productivas como Ikea y otros supermercados por ejemplo reintegran la ciudad con pequeñas superficies y transforman los supermercados en áreas de vida y hay programas mundiales una de las familias más importantes más ricas de Francia del punto económico que es la familia Muliez dueña de todos al campo Decathlon Leroy Merlin y todo eso han cambiado su modelo económico para disminuir esas superficies convertirlas en lugares de vida y reintegrar la ciudad entonces hay una discusión con ellos que es el primer punto para crear lo que Giuseppe llama en Milano corporate working segundo lugar nosotros mismos como política de la ciudad tenemos que incentivar la accesibilidad de servicios donde vamos a atraer justamente esta capacidad de gente que venga a trabajar para que no tengan que hacer del este al oeste pero donde van haya un restaurante haya una sala de cine haya un lugar de teatro para tener atractividad y tercero que es muy importante la juventud las encuestas internacionales de los grandes gente que trabaja en este tema International World Group Place IWG y Movion Connect dice que los jóvenes de 20 a 40 años después del COVID no quieren volver al sistema me levanto temprano hago una hora y media una hora y media regreso y ocho horas en el día cinco o seis días a la semana finalizado buscan otra cosa de ahí el fenómeno del quiet quitting de gente que no tiene desmaterialización de su economía prefiere renunciar para vivir de otra manera distinta entonces con los jóvenes hay un trabajo muy interesante hacer para buscar justamente nuevos equilíbrios el último punto es que esto es largo no podemos de la noche a la mañana cambiar 70 años de productivismo y de consumerismo eso es en realidad los alcaldes me preguntan cuánto tiempo me llevo en transformar mi ciudad en proximidad feliz en ciudad de 15 minutos digo alcalde es que esto no es una ¿cómo se dice? magic wand esto no es una varita mágica ¿no? es simplemente una visión que se transforma en trayectoria y que tenemos que construir juntos creo que respondí a tu pregunta la densidad es un tema fenomenal y en particular en América la China lo trabajo mucho ahora América la China con con Habitat hemos creado un organismo mundial que se llama el Observatorio Mundial de Proximidades lo hemos lanzado en Katowice con el C40 Habitat CGLU Smart City Export Congress y nuestro equipo de investigación en la Cervona y ese punto clave Claudio yo lo resumo en algo es la habitabilidad lo que tenemos que hacer no es discutir sobre la densificación o no lo que tenemos que discutir es sobre la habitabilidad multiservicial y simplemente introduzco este punto que es el trabajo de investigación que estamos llevando en estos momentos para el que vamos a publicar en tres semanas un libro el módulo económico de la habitabilidad pueden imaginarse que es el módulo económico que tiene prácticamente en Europa 400 años y en América Latina igual que las ciudades ante su crecimiento ¿qué significa? que por un metro cuadrado yo pago una plata un dinero se dice que permite vivir en ese lugar ¿qué hemos creado con ese modelo? hemos creado simplemente la ilusión que tener un alojamiento es vivir en la ciudad y realmente es una ¿cómo se dice? es un espejismo porque no es porque se tengan metros cuadrados que se vive en la ciudad los modelos económicos de habitabilidad tiene que ser un modelo económico que te diga yo me alojo en metros cuadrados pero vivo en la ciudad el gran drama de América Latina es que vivimos es que habitamos alojamos en metros cuadrados y no vivimos en la ciudad y la belleza de América Latina ¿por qué los alcaldes se interesan en las 15 minutos? es porque ofrecemos una vía en la que se dice yo me alojo en alguna parte pero tengo la habitabilidad porque tengo acceso a mis servicios principales educación salud compras un empleo de mejor calidad y tal y hay gente que me ha dicho cuando he estado con el alcalde de Santa Fe en enero yendo a los bidonville no sé cómo se dice barrios informales le dice es que nosotros queremos eso queremos un puesto de salud queremos un puesto de educación no tengo sino mi casita pero me toca para ir a un médico hacerme una hora y no lo tiene y dentro de dos meses de pronto entonces yo quiero Claudio que discutamos que el gran debate en América Latina no puede seguir siendo si identifico o no identifico sino cómo construyo habitabilidad y lo que yo he propuesto en México Infonavit tal vez lo saben en el trabajo que hemos hecho con ellos Infonavit ha sacado una ley que se llama la ley del 2.5 que significa que cualquier densificación dentro de la Ciudad de México que financie Infonavit para la constructibilidad o la rehabilitación el financiamiento está condicionado a que hayan los servicios que hemos propuesto en nuestro modelo ontológico de la Ciudad de 15 minutos en un diámetro inferior a 2.5 kilómetros y si no no se financia y ya ahí estamos hablando de habitabilidad después viene lo que yo llamo el gesto de construcción el gesto de construcción tú lo sabes yo milito por la densidad orgánica en en Inglaterra lo llaman gender density una densidad gentil una densidad orgánica o sea una densidad a escala humana pero que es viable en diferentes formas urbanas de las cuales podemos discutir si son cinco pisos o ocho pisos o solamente tres pero con cuatro unidades cada uno reposando sobre su parte pero de nada sirve si tienes edificios de densidad orgánica y no tienen ningún servicio en cercanía es lo que vi en Corea cuando comencé a trabajar con Corea hace cinco años tienen edificios muy lindos se llaman Smart City porque son torres que se llaman así Smart City Tower 1 Tower 2 pero no tienen servicios al lado o sea que para ir a un supermercado toca tener un auto y hacer 15 kilómetros o 20 kilómetros entonces discutamos habitabilidad y la densificación como mutualización es necesaria y la forma arquitectural la forma urbana es un gesto técnico es mi punto de vista bueno les pido otra ronda de aplausos para Elen y para Carlos creo que nos han inspirado mucho nuestra tercera sesión de la tarde financiamiento climático para ciudades cómo hacer realidad económicamente todos los sueños que hemos visto en las sesiones anteriores que son muy necesarias para todos Diego Flybank es el líder del equipo de instituciones financieras para el cono sur del Banco Interamericano de Desarrollo él será nuestro moderador de este conversatorio bienvenido Diego te doy la palabra Diego va a presentar al resto de sus ponentes y nos vemos cuando Diego termine para las siguientes instrucciones de lo que viene después mucho ánimo adelante Diego bueno muchas gracias por estar aquí bueno damos comienzo al panel sobre financiamiento de la acción climática es un tema muy interesante ustedes saben que en la medida que los gobiernos locales y nacionales comienzan a generar proyectos resilientes relacionados con la descarbonización proyectos ambientales se crea una necesidad que es una necesidad de financiamiento y lamentablemente sabemos que el financiamiento disponible no va a ser suficiente para todo lo que tenemos que hacer sobre todo para cumplir con los ODS para cumplir con nuestras metas de descarbonización en las ciudades etcétera así que el financiamiento privado y explotarlo lo más posible va a ser clave financiamiento privado y público también que tienen que hacer los bancos de desarrollo que tienen que hacer los mercados capitales que tienen que hacer la banca en el último informe del Climate Policy Initiative de 2022 justamente resalta la falta de inversión climática sobre todo en áreas urbanas para proyectos urbanos en ciudades y encima hay una brecha de financiamiento muy importante en todo lo relacionado con adaptación y resiliencia solamente el 10% del financiamiento climático va a ciudades con lo cual una brecha muy importante que tenemos que cubrir y también resalta el informe la necesidad de generar un trabajo colaborativo entre sector público nacional subnacional ciudades gobierno federal instituciones financieras instituciones financieras de desarrollo obviamente sociedad civil para trabajar en forma conjunta y escalar esta inversión obviamente movilizar los recursos no es fácil pero estamos viendo como los mercados internacionales y los inversores y los asset managers están comprometidos con la agenda climática muchos se suscribieron los principios de inversión responsable muchos tienen principios de salvaguardas ambientales y sociales ESG por sus siglas en inglés también hemos visto un crecimiento exponencial de los bonos temáticos también emitidos por privados y emitidos por públicos recientemente nos han informado que el martes la ciudad de Córdoba emitió un bono verde con lo cual estamos viendo los estados en muchos estados y provincias de Argentina lo han hecho muchos cuidados también es una demanda que está clara obviamente hay que ayudar a que esos bonos tengan proyectos financiables así que de esto queremos hablar en el panel de hoy cómo hacemos para escalar este financiamiento climático a ciudades y para eso cuento con la participación de tres personas presenciales dos online pero bueno es un panel muy variado de varios temas que vamos a tocar nos acompaña Susan Goranson que es la directora de infraestructura para el European Bank for Reconstruction and Development es el EBRD también nos acompaña en forma presencial Tito Baeza que es director de International Public Finance de Fitch también es un ESG Champion en Fitch Constanza Adrey que es nuestra Relationship Marketing Manager en Banco de Córdoba es un banco provincial y en online tenemos a Simón Utermark que es directora para Sustainable Finance en IGMA que es la International Capital Market Association y también una colega mía en BID Invest Pilar Carballo que es un Investment Manager para financiamiento mixto o blended así que muchas gracias por acompañarme hoy ahí estoy perfecto voy a switch to English I'm going to both English and Spanish I'm going to start with Susan thanks Susan for coming from London to here it's been a long trip but I think it's going to be worth your participation and we know that as a development bank I mean we are partners in that sense you have been developing an interesting program which is called the Green Cities Program can you tell us more about it so that mayors can understand what is doing in cities in Europe specifically hello can you hear me first of all thank you it's a real honor to be here and to talk about what EBRD is doing in the municipal space and just for anyone in the audience who doesn't know what our bank is the European Bank for Reconstruction and Development founded in 1991 after the fall of the Berlin Wall in the breakup of the Soviet Union so much of our work has been concentrated in Central and Eastern Europe former Soviet Union countries although we've recently expanded to North Africa and Mongolia but we've always been active in cities but when our bank was founded we had a strong mandate our mandate was to support the transition to market oriented economies so how do you do that in the municipal space so frankly we had three key criteria that we were always looking to one was decentralization the view was that if you want to make market oriented decisions in the municipal space for delivery of services to try to get as close as possible to the decision makers so strong decentralization the other was commercialization we recognized municipal services needed to be at affordable levels but to the extent we can trying to work with municipally owned companies and entities to ensure that they are commercialized and providing services that the economy can benefit from and we recognize that if the services aren't commercialized what will happen is then sometimes you decline there's less operation and maintenance which results in declining service level so a big push on commercialization and the other was improving the environment and that's because of the legacy of the cities we've inherited these cities the infrastructure was designed at a time when energy costs were heavily subsidized there was a legacy of lack of investment in under maintenance so there was a huge scope for us to work in these cities so we have been working in cities since our bank was founded we have since our start we've probably invested over 10 billion we currently have a portfolio of 7 billion and it's divided equally between loans that are at the sovereign level sub-sovereign where we're lending directly to cities and municipally owned companies as well as loans in the private sector and of these loans they were basically what happened in 2016 we sort of looked at our program and thought what can we do to deepen the impact of our work with cities because a lot of this work was done on a case-by-case basis project-by-project we wanted to deepen the impact particularly recognizing the climate challenges and so in a way to scale up we developed what is called green cities EBRD green cities or a green cities program which is our flagship program for municipal lending I will say we still do lending outside of EBRD green cities but this is the program that we push the most and what's it all about is helping cities to identify benchmark prioritize both actions as well as investments to help them to address their climate change and environmental challenges so to date when we started this program in 2016 when we went to our board for approval this was the first time we had done something like this that it was for all our countries of cooperation to come up with this type of program so there was a lot there was a 250 million we had funding for 250 million today the program has funded for up to 5 billion we are 55 cities that are in our green cities program several cities have had multiple follow-on investments 20 cities have completed the green city act which is really the heart of the program and we have nine that are underway and if you look at the impact of the program it's the equivalent to the greenhouse gas or the co2 emissions that have been reduced is the equivalent of taking 300,000 cars off the road permanently so with respect to becoming an EBRD cities you know we are welcoming to all cities however in order to be eligible for the program what we look for the key criteria is on is there an environmental that is harmonious with what the aim of the program is so typically we have we look if there is going to be a 20% reduction in co2 emissions or a 20% reduction in some sort of pollution but something that's having a real impact we also want to work in order to get the scale we try to work with cities that have population of greater than 50,000 and also then the city must commit to implement a green city action plan and the green city action plan it's technical assistance that we provide to the cities the cost of the technical assistance can go as low as $250,000 for a smaller city as high as $1 million for a very large city but basically what we are working with is we've sent the consultants in to look to see what is the baseline you know what is the city has the city done to place as what are their investments that they've done so far what have their different other environmental studies done what can we build on are there any political considerations we need to consider but to see what is the baseline then we work with the cities all city companies to sort of come up with a holistic approach as what is their need and this is where the city would identify what their visions are and then from there we would work with the cities to develop with significant stakeholder engagement and for the stakeholder engagement we look to see private sector civil society all municipally owned companies state regional universities provide their view because what we want the Green City Action Plan once it's agreed is that it's a living document for the city we want to see Green City Action is approved by the city council we want to see that on the city's website so that the citizens of this now just quickly I know it's about financing how do we finance Green City program so we're not we can lend at the sovereign level we can have a sovereign loan where the sovereign grants the loan to the municipality we can have a loan where the sovereign lends to the municipality we can have a loan where we lend directly to the municipality it's guaranteed by the sovereign we can lend to the sovereign we can lend to the municipality and the municipality owned directly or we can do the private sector so we're not but our sweet spot or the part that is most dearest to our heart is when we lend we work directly with the city and the reason we like these loans is because whereas sovereign loans are cheap they tend to be highly politicized they're more difficult to approve when you're working directly with the city we sometimes see that these loans can be implemented much more quickly and the cities take ownership for these loans our portfolio for our loans I can honestly say prior to the war on Ukraine we have never had a payment to fault on the municipal loans so the cities are quite proud to be part of this EBRD program so I don't know how am I on time because I can give you an example but if we're we have enough time okay so just to give you an example of the types of loans that we've done for EBRD green cities so one interesting city is the city of Tbilisi which is the capital of Georgia it was one of our first EBRD green cities they approved their they I think we started talking to the city in 2016 they approved their green city action plan in 2017 since then and one of the key criteria for the city was they had bad pollution which they felt was attributed to the fact that their cars they had very old cars their fleet was very old there was no regulation of vehicles types of vehicles and they wanted to just improve their public sector buses which were like 30, 40 years old so we worked closely with the city and to date we have made I think five loans to the city roughly over 200 million to help them improve their the quality of their air and as a result we working with the city with all of our EBRD cities we have a green city officer which to give capacity building because one of the things that why we see there is so much interest in EBRD green cities with the mayors is it's an actual program it's showing citizens that you care you're doing something to improve the economy and the city as well as the fact that the green city action plan is on the website and we really encourage our cities to report on their actions and to come up with monitoring mechanisms so when the green city action plan is approved it will also include what the monitoring plan is and with the green city officers we try to encourage them to report on their how the city is doing because the transparency is what creates more buy-in and interest in this program and just another interesting sort of case study is another city is in it's the city of Bania Luka which is in the country of Bosnia and Herzegovina and there the mayor wanted to head the district heating system was heated by heavy fuel oil which was very polluting and he wanted to introduce cleaner fuel source and he entered into a joint venture with the private sector but one of the criteria of the joint venture was that he had to make an equity investment in cash and what we did in this program is we lent to the city and it was on a sub-sovereign basis and the mayor said to us the reason he wanted to work with EBRD on a sub-sovereign level is because I'm not sure how familiar people are with the history of Bosnia and Herzegovina but the approval process to get a sovereign loan typically takes well over one year and the mayor was like I just can't wait that long I want to get this district heating done before the heating season starts so I'm willing to borrow directly on my own balance sheet so I can ensure that the project is implemented and it has been implemented air quality has improved dramatically in the city and now we are actually trying to work with this private sector joint venture to see if we can make a follow-on loan to help them expand so I feel I've gone way over my time so I can answer some more questions later on I have one more since the action plan has baseline are cities committing to targets in that sense throughout the time throughout the time no actually it's interesting what the city will say is that they will aim I know what you mean because we have some of our cities are part of this European Union initiative for net zero carbon where they have we're trying to become net zero carbon by 2030 I think it's very very challenging for a city to admit to such a very ambitious objection so what we do is we have vision the city will set what their long term vision is and they will say in 2015 we want to reduce CO2 emissions by X percent and then we will come up with actions but it's not something that it's a hard fast part great and one last question since usually our main problem is monitoring and you have been told you told me just before the panel how are you dealing with the monitoring part which is for multilateral banks is an issue I assume but for cities as well is an issue how are you solving this so actually one of the reasons we created the EBRD green cities program was also a bit selfish on our part because as an international financial institution we also need to demonstrate the impact of our projects so here we have a baseline with systematic we use the same criteria for all of our EBRD green cities projects so we say yes all of these projects the big probably the benchmark we look at the most is CO2 reduction because most of the projects that we finance are mitigation projects we have a climate resilience measure that we also look at for adaptation projects so but when we're working with cities we actually as I said in the green city action plan there is a monitoring plan that is agreed with the city we try to give capacity building to the municipality because it's very important that if you're setting a monitoring plan that you have capacity to be able to take actions to monitor it and what we do is we have a network of EBRD green cities officers of the 55 cities we quarterly every four times a year we will have meetings and we will provide sort of guidance support and what we like is we bring the cities together and a lot of times what one city is doing and how they tackled a problem is very can be helpful to another city so it's not just the IFI EBRD saying this is what you should be doing our aim is to bring cities together and so the cities themselves have dialogue thank you very much I like it so you're promoting transparency citizen commitment and monitor and transfer of knowledge to cities through this monitoring program so I think it's a really good program and going back to well I want to talk to my colleagues so I don't know are you there Pilar is working with me at IDV Invest and we are also a multilateral agency focusing on private sector and governance as well and we have our big brother which is IDV Pilar voy a no sé por qué hablo en inglés pero voy a pasar a español porque es español a Pilar bueno nos gustaría que nos cuentes que que puede jugar el sector privado en el financiamiento climático y si tenemos sobre todo en ciudades si tenemos algún caso de éxito que podamos contar perfecto muchas gracias Diego y encantada de estar aquí saludos a todos empezaría por primero crear un poco de marco diciendo que el cambio climático tiene impacto en el medio ambiente pero sobre todo también en las personas en los sistemas económicos Latinoamérica y el Caribe tienen la necesidad de financiar 2,2 billones en español en la próxima década para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y aunque hablemos de esta brecha de financiación como un concepto único la realidad es que alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible va a requerir varios tipos de acciones desde reformas estructurales hasta mayor inversión en infraestructura pasando también por mejoras en el tejido social y en la igualdad e inclusión en el acceso a estas oportunidades entonces por un lado tenemos la necesidad o la dependencia de la habilidad de los gobiernos y las administraciones públicas para apoyar esa transición con políticas y recursos públicos pero también la capacidad del sector privado para ofrecer soluciones tanto tecnológicas como de mercado para acelerar la adopción de mejores prácticas en combatir el cambio climático y mitigar y adaptar esa transición entonces el cambio climático es un desafío pero presenta también oportunidades para innovar y encontrar soluciones creativas que contribuyan a otros objetivos de desarrollo sostenible y en ese contexto quería compartir en este foro uno de los ejemplos que tenemos en el portafolio de Bidinvés de colaboración público-privada a nivel municipal y es el proyecto que cerramos en el año 2015 en el municipio de Ensenada en México con una empresa mexicana de servicios de energía que se llama Optima Energía y este proyecto fue financiado por Bidinvés como digo en 2015 para ayudar a la ciudad a reducir el consumo de energía y la huella de carbono el objetivo del proyecto y el uso de fondos era el reemplazo de 28.000 luminarias más ineficientes por luminarias LED de alta eficiencia ayudando a reducir hasta en un 60% el consumo de energía eléctrica del alumbrado público y este proyecto creo que representa muy bien una solución innovadora en la que se demuestra que el sector privado puede apoyar al sector público no solamente a lograr metas climáticos sino también metas de inclusión social y en este sentido Ensenada fue una ciudad pionera segunda ciudad de México que lograba convertir su sistema de alumbrado en luminarias LED y la forma en la que se estructuró esta transacción fue apoyando a Optima con una financiación de más de 15 millones por parte de BitInvest combinado con recursos dentro del paquete de financiación había también recursos de financiamiento mixto tanto del fondo climático canadiense como del fondo de tecnologías limpias que permitían crear una estructura en la que había una garantía de primera pérdida y después también términos favorables para la transacción de manera que se encontrase una solución que se adaptase a los plazos que requería esta transacción en este caso fueron 10 años de financiación y de manera que los ahorros que provenían de la mayor eficiencia energética de la luminaria financiaban tanto el servicio de la deuda como la instalación perdón la operación y mantenimiento del alumbrado durante los 10 años del acuerdo y generarse también ahorros adicionales que se hicieron en el 15% de los costes de la electricidad para la municipalidad perdón porque no puedo hablar después te sigo haciendo las preguntas y recuperate tranquila pero no me da pie creo que ya está bien paso con Susan I'm going back to switch to English back to Simon thank you for your time I know that you are with different time hours but you reserve us a time slot and you have been there for an hour so I wanted to as I told you before the BRD has a program for cities we are working with cities and investing in climate change projects all of this and I've been telling you that the capital markets should play a critical role especially when talking about thematic bonds because all that we do in terms of carbon reduction projects can be eligible for financing through a thematic bond and if you set targets not based on a specific project or the use of process and you set a target based on carbon reduction in the city can be eligible for a sustainable link bond which is another kind of bond that's why the IGMA and Simon is leading this task has a key role in the two trillion I think that last year we get two trillion in thematic bonds all around the world and IDB as a group help one third of the bonds issue in Latin America in a way because we have subsovereigns we have private sector we have the frameworks that we need to invest and we are buying those bonds as well but this is not possible if institutions like IGMA have not developed guidelines and so I don't know if Simon you want to tell us more about what IGMA does and why are issues very important for this Thank you Gonzalo can you hear me yes with echo yes yes hearing well okay so ICMA for those who are not familiar with ICMA International Capital Market Association and sorry I have this echo you're hearing an echo it's really deflecting give me a minute I can also still hear Spanish in the background I haven't really I'm surrounded by lots of are you still hearing that yes I don't know I never use virtual panel okay I think that you are you are using the interpretation so can you yes if you can it's off it's off are you hearing me as well let me let me try again yeah I think it's better I changed off let's try it okay ICMA the international capital market association we are we are a trade association and what we are known for in the sustainable bond market we call it sustainable bonds not somatic bonds since 2014 we have been managing providing secretarial for sustainable bonds that is green bonds social bonds sustainability bonds which are for a mix between green between green and social and sustainability in bonds these are voluntary standards the voluntary global standards so it's not a regulation they're not very prescriptive but nevertheless we checked last year 98% of global sustainable bonds have been issued in line with what we call the principle so ICMA would be something and the principles that we have would be something that has to be heard in the frameworks that issuers issue or as we call it the metaphor thank you simone and you have a good example on I don't know if you are aware of an example of a city or subnational that has issue thematic bond maybe in europe or I know that we have recently won in Cordoba it's a green bond just issue I think that is the first one of a city issue two days ago I don't know if you have an example in which you can tell us more we have seen a couple of cities over the years so we mostly so far we see cities in europe so we have cities in france the city of paris we've seen cities in sweden the city of stockholm for example and and we have seen transport for london to the uk in emerging markets we've seen a long time ago already actually a couple of years ago the city of johannesburg already issued and we have a couple of issues in the u.s now in latin america i believe so far have been two bonds in argentina provincia de la rioja and provincia de i'm not sure if i pronounced that correctly within bogota and we've also that was also a couple of years ago the first one was actually issued the first municipal bond and what do you see the main obstacle for some national like a city to issue a bond is it the framework is it finding the right projects is it setting kpis what is the main is it the cost of i mean that's an interesting thing to bear in mind is it the cost of doing that is it the monitoring part in your experience what is the most important barrier to develop this market and scale it up in the local market specifically i think there are probably challenges for you know for issuers in general when it comes to sustainable bonds a lot of those change the city of course it is it is a bigger undertaking in a way because it involves a lot more parties but there is also an additionality to say that you get waste sustainable bonds that you not just have for example the treasury or the equipment department issue the bond but you have several parties or several departments we work together so it is more work in a way especially for the first bond but if you regularly issue or if you issue more than one you will get used to this or you will get into the habit of following this process you have higher costs that is true but issues that we speak to actually find that this is actually offset by the game they have by attracting international investors now you mentioned currencies that is actually a point where currencies come in as well if you want to attract international investors then it is better if you issue a bond for example US dollars or in euros so in hard currency we have seen issuances in Latin America and other regions in local currency as well but that is more difficult to attract international investors great and one more question because I know the answer but I want you to I think that you are going to agree with me do you see a premium because most of clients or cities are saying I'm going to issue a thematic bond but is there a premium for us in terms of interest rate what is it for me or for the cities well sometimes you can see a green but that shouldn't really be the reason for issuing a bond there are a lot more advantages for benefit of a lot of cities and other issuers issue green bonds in order to finance green projects in their cities of course we're currently a couple of weeks away from the next COP 27 in Egypt parties as most of you will know and there the countries will again talk about their nationally determined contributions and the countries can really those major cities in those countries also have their own goal so transition for example is a big C for cities well transition your city transition your country to become less brown or greener whatever you want to call it or wherever your starting point is so there are a lot of benefits issuing a green one but also social ones in Bocota for example use the proceeds to finance educational projects so you can finance projects or you finance infrastructure for example can be both as well so you can have a school which would be infrastructure which would also be a social project there are a lot of opportunities for issuers for cities as well to use financing of the capital market and you know if it's an attractive fund and there is a lot of demand from investors then the green will come with that because of the demand it's going to be business as usual in the future and thank you simone for your overview on this because i think it's a great opportunity for cities to tackle this increasing market and volviendo a pilar espero que estés bien pero bueno es una pregunta más corta porque nosotros como viva invest en el vida en general lo que hacemos es innovar a veces innovar tiene sus costos que no nos puede absorber el cliente y por eso tenemos blended finance o financiamiento mixto concesional asistencia técnica cómo venimos trabajando en este tema de financiamiento mixto y cuándo es necesario ir dejando el financiamiento mixto para empezar a que los proyectos sean bancables por sí solos para escalarlos porque la realidad con un financiamiento mixto no vamos a llegar a escalar lo que necesitamos por esta opinión respecto gracias Diego y perdón por el inconveniente de antes problemas del directo efectivamente como decía como decía Diego y lo intentaré conectar con el final de la pregunta anterior para dar una visión un poquito un poquito global blended finance o financiamiento mixto en el contexto de Big Invest es el uso dirigido de recursos concesionales que nos permiten ofrecer términos y condiciones más favorables que las que ofrecen financiadores comerciales en el mercado con el objetivo precisamente de probar nuevas tecnologías o modelos de negocio que normalmente tienen una mayor barrera de acceso a capital porque tienen riesgos percibidos o reales asociados a ellas que impiden que el capital comercial los financie la forma en la que estructuramos los recursos concesionales son con plazos más largos de los que se diría la banca comercial o con menores estructuras de tipo de interés o estructuras subordinadas y un mayor apetito al riesgo y como en el caso de la transacción de Optima por ejemplo también con incentivos basados en resultados sobre todo asociados a agenda social en el caso de Optima era una agenda de género además de la transición a las luminarias de LED entonces en el contexto del trabajo que venimos haciendo con en BidInvest como al final nuestros clientes son empresas del sector privado que no tienen acceso a esa garantía soberana de la que hablaba Susan antes por ejemplo en el contexto del sector público el objetivo precisamente es acelerar el desarrollo de mercados sostenibles ayudando a pilotar replicar y eventualmente escalar modelos innovadores de negocio y nuevas tecnologías el objetivo efectivamente es que con esta prueba de concepto en el caso de Optima por ejemplo al demostrar una estructura en la que una municipalidad puede implementar un proyecto de transición de eficiencia energética sin tener que comprometer las limitaciones presupuestarias por ejemplo y el poder apalancarse en la capacidad de financiación de una contraparte privada estos son el tipo de esquemas que pueden permitir probar conceptos que eventualmente vayan reduciendo esos riesgos percibidos o actuales que están limitando el acceso de capital a fecha de hoy en Binimbers tenemos actualmente más de 500 millones de dólares bajo gestión en recursos concesionales con un portafolio de más de 85 transacciones y el rato de movilización por tocar otro de los temas que mencionaban Susan y Simón también apalancamos estos recursos concesionales para movilizar más de 9 dólares de inversión privada por cada dólar de financiación concesional que traemos a los proyectos además de los recursos de financiamiento mixto en Binimbers tenemos recursos concesionales que en lugar de ser estructurados como productos de inversión pueden ser ofrecidos como asistencia técnica a proyectos financiados por Binimbers y estos recursos también contribuyen a analizar mercados apoyar la preparación de proyectos que después pueden ser financiados y sobre todo también a desarrollar la capacitación local a lo largo del ciclo de vida de un proyecto jugando un papel fundamental para reducir esa incertidumbre y riesgos de proyectos que son más innovadores y también para compensar en ocasiones los mayores costos iniciales que puede requerir la inversión en tecnologías limpias e innovadoras para acceder a estos recursos Binimbers analizamos estas oportunidades de inversión de forma continuada forma parte del instrumento del portafolio de instrumentos financieros y no financieros que ofrecemos a nuestros clientes y precisamente el objetivo es como mencionaba probar modelos de financiación y de estructuración que ayuden a reducir la carga presupuestaria en el caso de las municipalidades creando colaboraciones público-privadas como mencionaba antes en el caso de la transacción de Optima pero también pudiendo incluso avanzar la agenda social mediante la estructuración de incentivos basados a resultados en el caso de Optima para integrar a mujeres dentro de la fuerza laboral del proyecto en roles de ingeniería y crear un túnel o un funnel perdón o un pool de recursos humanos más diversificados volviendo volviendo al punto de que al final en la colaboración público-privada y con estructuraciones innovadoras de financiación ayudamos desde Bid Invest no solamente a lograr las metas climáticas pero sobre todo también a lograr metas de inclusión social en el contexto de las nuevas oportunidades que surgen en la transición para la mitigación y la adaptación al cambio climático perfecto muchas gracias siempre nos cuesta obviamente conseguir el fondeo concesional no reembolsable pero cada vez nos cuesta menos movilizar recursos y este año también Bid Invest en un récord de movilización de recursos pero aparte del trabajo que mis colegas están haciendo muy bien hay una mayor demanda de inversores de impacto de inversores que consideran los temas de ESG y obviamente los bancos de desarrollo todos los proyectos que hacemos tienen un enfoque en ESG un enfoque de impacto con lo cual es muy fácil por los indicadores que desarrollamos con lo cual es muy fácil convertir con nosotros y eso se está viendo cada vez más y yo creo que Tito y ahora le voy a dar la palabra a Tito Baeza de Fitch obviamente trabaja con municipalities y aparte sos un experto champion en ESG y es un tema que a ver sabemos que lo que hace Fitch históricamente reitea a los soberanos o a los privados evaluando su capacidad en tema de gobernanza corporativa en temas de crédito etcétera pero recientemente está incorporando o sea se hace relativamente poco justamente por lo que vemos de la necesidad de los inversores en tener una razón para invertir que se vea eso reflejado en algo entonces Fitch toma esto y empezó a evaluar temas de salvaguardas ambientales y sociales junto con la calificación crediticia entonces quiero que nos cuentes un poco más de cómo es que Fitch empezó a trabajar con el tema de salvaguardas ambientales dentro incluyendo a sus tradicionales ratings de riesgo gracias buenas tardes a todos buenas tardes a los panelistas es un gusto para nosotros el seguir aportando y contribuyendo a lo que se ha tocado en las sesiones de la mañana en este foro y a lo que ahorita está comentando Diego aquí es importante rápidamente voy a mencionar qué es una calificación para ello creo que lo más fácil y para tener una idea más clara es qué no es una calificación crediticia no es una opinión no es una auditoría y tampoco es una asesoría lo que habla es simplemente de la capacidad de pago en tiempo y forma de acuerdo a los términos y condiciones de las obligaciones financieras esto es lo que refleja la calificación crediticia tenemos más de 40 años haciendo esto en subnacionales en Latinoamérica más de 100 años a nivel global tenemos más de 200 calificaciones de subnacionales gobiernos locales y regionales donde son provincias estados municipios paréntesis en Argentina calificamos 10 de ellos 9 provincias un municipio y bueno llevando todo esto es importante mencionar que de lo que hemos estado viendo y los que estamos aquí realmente el sistema financiero o el mercado de capital son como engranes y uno de esos aceites es justamente la transparencia la información que se refleja a través de esta capacidad de pago en una calificación que lo que representa es justamente monitorea y en una variable que está asociada al riesgo justamente mide eso la capacidad de pago con eso aterrizándolo la realidad es que como todo creo que la G de los factores ASG creo que la G de gobernanza es la que se asocia más rápidamente al riesgo corporativo y al riesgo subnacional en este caso aterrizado si ya metemos el cambio climático la realidad es que los factores E y S siempre han estado ahí recordemos lo que es la doble materialidad el riesgo financiero el riesgo financiero va a ser todas aquellas variables que van a afectar mi capacidad de pago ahí está evidentemente insisto la G pero últimamente y últimamente me refiero a los últimos 20 años y aquí es un caso por caso simplemente ahorita está en la agenda o se hizo moda pero siempre se ha tomado en cuenta por lo menos todos aquellos factores ambientales que impactaban la capacidad de pago estaban reflejados los factores sociales por ejemplo a qué me refiero si una ciudad está expuesta a eventos naturales evidentemente va a tener un riesgo y le va a generar un costo entonces ahí tenemos ya la medición de los riesgos físicos y de los riesgos de mitigación hacia esos eventos ahora bien actualmente en esa agenda encontramos la materialidad no financiera que esa nos en la en la calificadora la medimos a través justamente del transition risk o el riesgo de transición o de ajustarse ya que se refiere a todas aquellas medidas y políticas que van a tener que implementar las ciudades para ajustar y que van a generar costos ahí es donde entra la calificación si le genera un costo evidentemente vamos a medir cómo va a afectar eso la calidad crediticia de la entidad los factores financieros que les comentaba esos ya se evalúan a través de los scores o puntajes relevantes a SG y la mayoría está en un grado neutral encontramos factores que evidentemente son relevantes y encontramos también factores que no solamente son relevantes son un factor de riesgo que está limitando o está impactando la calidad crediticia de las entidades que factores por ejemplo encontramos en América Latina factores sociales encontramos por ejemplo tenemos el caso de una entidad que dejó de pagar en tiempo y forma sus salarios no es el hecho de que directamente el que deje de pagar salarios a sus servidores públicos sea algo malo el problema es que eso arrastra una debilidad en su espacio o su flexibilidad financiera presupuestal en el gasto donde de hecho el gasto en personal es tan grande como proporción del gasto operativo que justamente llevó a esta entidad a atrasarse en el pago de los salarios de sus centros públicos tenemos entidades que dependen en su recaudación en la mañana escuchaba temas conceptos que son muy materiales para nuestro análisis ingresos propios recaudación transferencias planes de inversión planes de inversión aterrizados a proyectos de infraestructura si nos vamos mucho más para acá a proyectos donde se tenga algún tipo de agenda más concreta hacia proyectos justamente sustentables en todas sus variedades y bueno encontramos por ejemplo dependencia regresando al tema que les decía de factores ambientales que afectan a entidades aparte de los eventos naturales como huracanes terremotos inundaciones tenemos temas de dependencia y recaudación hacia un sector energético eso también es un factor ¿por qué? porque al final de cuentas como lo hemos vivido los últimos 10 años cuando hay volatilidad ciclicidad si está bien el precio por ejemplo del petróleo pues nos va bien en recaudación pero si baja el precio nos va mal porque dependemos hasta el 25 30% en ingresos propios y ahí tenemos un factor ASG por la E en esta dependencia también encontramos ciudades en América Latina donde tenemos una tendencia demográfica a disminuir la gente está dejando de vivir ahí se va a otro lugar también encontramos indicadores de derechos de desarrollo humano que están por debajo de la media del país que también están impactando porque están impactando la calidad crediticia porque la entidad tiene que generar mayor recurso para financiar justamente tanto programas sociales que ataquen eso como programas de inversión que también menguen o amenoren esos efectos de los indicadores sociales con el objetivo de mejorarlos y también tenemos lo que es históricamente ya en gobernanza pues un marco regulatorio un marco institucional que justamente es importante no solamente reconocerlo en las calificaciones sino aportar a través de las de las mismas algún tipo de fomento de información que al final de cuentas es lo que también aporta una una calificación que aporte qué es lo que se pudiese dar dónde están las áreas de oportunidad para ambas partes gobierno central gobierno subnacional en qué se puede mejorar o con esas reglas del juego cómo podemos acceder al financiamiento a través de qué instrumentos ahorita mencionaban los esquemas mixtos que son muy importantes ahí tenemos mucho hay muchas áreas de oportunidad donde se puede trabajar mucho con los con los proyectos APP pero también dándole hasta cierto punto tenemos ejemplos sobre todo en México donde proyectos estructurados justamente lo que brindan es eso certeza certidumbre al inversionista a la gente multilateral a la gente comercial comercial me refiero banca comercial por excelencia a justamente que le brinde certeza este tipo de financiamientos sobre todo en sistemas que a lo mejor muchas veces se puede pensar que están muy limitados por ciertas referencias institucionales pero que no necesariamente y que justamente la calificación puede brindar eso como decía a darle aceite a los engranes y que se permite el movimiento de recursos hacia financiar justamente en este caso aterrizado proyectos de inversión sustentables en todas sus variedades tanto los sociales los verdes como los mixtos y sobre todo también lo que se mencionó los objetivos de justamente estas colocaciones que buscan tener ya objetivos precisos en ciertos temas hasta aquí lo dejaría y ya me gustaría andar más adelante en las preguntas perfecto tengo una pregunta cuando usted hace la evaluación de ESG en las ciudades las ciudades implementan planes de acción para ir mejorando o que estás viendo en ciudades en Latinoamérica respecto a cuando hacen la primera evaluación me imagino que hay un montón de desafíos que es la primera evaluación ¿qué pasa después? Sí, aquí es importante aclarar como decía tenemos esta doble materialidad la calificación habla justamente de aquella que le impacta en este caso a la ciudad ya la siguiente etapa ya sería cuestión de si se materializa eso o se refleja eso en un bono en un crédito bancario en un financiamiento estructurado pudiésemos hablar ya de de cómo se mide pero desde otra perspectiva aquí es desde la perspectiva de riesgo crediticio lo que mencionaba sí se le pregunta a la entidad y muchas veces también hay cosas que son evidentes hay ciudades costeras hay ciudades que son dependientes del turismo que evidentemente están más claramente expuestas a eventos naturales pero hay otras que también nos buscan y a pesar de que tengan por ejemplo indicadores sociales bajos pues saben sus limitantes pero justamente la calificación lo que brinda es eso es información donde pueden llegar inclusive a negociar con gobierno central ciertos políticos ciertos beneficios ciertas flexibilidades en las en los requerimientos técnicos para poder acceder a alguna transferencia algún fondo etcétera pero volviendo a la pregunta es justamente todo lo que afecta a la calificación nosotros lo vemos porque nosotros no podemos evaluar en cómo se esté midiendo ese efecto eso ya es otro tema pero todo lo que tenga que ver o que impacte la capacidad de pago sí se contempla es una foto y después obviamente tendrán que trabajar para mejorar esos elementos y ¿cómo estás viendo los inversores? nosotros estamos viendo que son cada vez más conocedores del tema ¿cómo ves los inversores? ¿mayor demanda por entender esta problemática y medirla? por eso me imagino que ustedes han incursionado ¿cómo ves la evolución del inversor? lo que hemos estado viendo es que la demanda existe lo que también hemos estado percibiendo es que a lo mejor hay todavía no hay hay como una especie de temor en el mercado ¿no? eso por un lado ahora por lo otro vaya por otro lado perdón algo que se mencionaba aquí es que por ejemplo hay demanda o el inversionista como que se siente más tranquilo con hard currencies es decir con emisiones en dólares es cierto pero también en el mercado latinoamericano el mercado local es muy importante y local me refiero a la colocación o a la solicitud de financiamiento en moneda nacional en local currency y ahí hay demanda claro es caso por caso no es lo mismo lo que pasa en un contexto argentino a lo que pasa en Colombia a lo que pasa en México a lo que pasa en Brasil pero sí existe apetito y sí se ha mostrado de hecho en México ahorita acaba de colocar un bono sustentable a un estado y la verdad es el primer estado fuera de la ciudad de México que es muy recurrente en el mercado y emite para cuestiones de movilidad de transporte de residuos manejo de residuos este estado justamente colocó alrededor de ciento más de cien millones de dólares perdón tres mil millones de pesos mexicanos en un bono sustentable y el apetito está y es algo destacable porque aparte es otra fuente alterna de financiamiento donde está la banca comercial tradicional pero también está este otro lado de la moneda entonces creo que poco a poco va y se percibe de demanda yo creo que el reto más importante justamente está por la parte de las ciudades de que realmente tomen las riendas y lo consideren realmente como una opción viable realmente me parece que medir el riesgo físico es importante y sobre todo decíamos que la inversión en adaptación es la que menos se está haciendo con lo cual las ciudades tienen un desafío ahí para traer inversiones en adaptación y mejorar los riesgos físicos que estamos evaluando con el cambio climático y volviendo como mencionabas el tema de la banca comercial nosotros estábamos viendo mercados de capitales locales es muy importante mercados de capitales locales y financiamiento de moneda local se canalice para proyectos climáticos obviamente que la banca se meta de lleno en el financiamiento climático obviamente a veces es más difícil financiar ciudades y estados pero los privados tienen un montón que hacer en relación al apoyo a las ciudades a reducir su huella ambiental entonces yo sé que Banco de Córdoba está haciendo mucho al respecto pero me gustaría entender por qué ustedes se quieren meter en el financiamiento de sostenibilidad qué es lo que ven ahí como oportunidad de negocio digo no hola bueno buenas tardes los bancos que somos miembros del protocolo de finanzas sostenibles de la argentina ya nos estamos ya estamos trabajando en cuatro ejes estratégicos que tienen que ver el primero con políticas y estrategias internas después el desarrollo de productos y servicios financieros obviamente tendientes a financiar proyectos que tengan impacto socioambiental positivo también incorporar el análisis de riesgo ambiental en nuestros análisis de créditos y también el generar una cultura de sostenibilidad particularmente el Banco de Córdoba ha sido el primer banco público en reportar su responsabilidad social empresarial y además somos el banco de la provincia y somos miembros de la comunidad a la que pertenecemos y por lo cual nosotros contribuimos con el desarrollo y progreso de toda nuestra región y tenemos mucha responsabilidad sobre eso trabajamos en forma conjunta y como socios del gobierno provincial y municipal en todas las políticas de financiación incluidas aquellas políticas que tienden a financiar proyectos de eficiencia energética sostenible y es un objetivo estratégico también del Banco de Córdoba perfecto y sé que tienen muchas alianzas esto del dicho al hecho que ustedes están haciendo un montón de cosas no necesariamente financiando a ciudades municipios pero sí a los privados entonces o a empresas de servicios públicos que también es muy importante algunos ejemplos nos puedes dar de qué alianzas han creado qué mecanismo de financiamiento han desarrollado para atender esta demanda sí para nosotros ha resultado clave realizar alianzas estratégicas en las cuales participan todos los beneficiarios que participan en este digamos ciclo económico o en esta actividad que involucra gobierno municipalidad banco entes u organismos que nuclean esta actividad como así también digamos los clientes y empresas públicas y privadas este vínculo nos permite generar productos realmente convenientes porque realizamos un aporte y una reciprocidad entre todas las partes así hemos podido desarrollar varias líneas y gamas de productos que tenemos para financiar el primero que largamos fue una línea de dale gas a pesar que el gas natural sigue siendo una energía no renovable pero entendemos que es una energía alternativa de transición que genera menos impacto ambiental como puede ser las energías que se está reemplazando que sería el uso del gasoil el uso del GLP el gas licuado o la leña con la deforestación que esto produce después tenemos una línea dale eco es así es una línea específicamente para la financiación de productos sustentables y sistemas de energía eficiente o alternativos este programa además participamos en la primera edición del premio cambras a finanzas sostenibles en donde ganamos una mención particularmente por esta línea y esta línea nos ha permitido implementar varios casos de uso no solamente con empresas sino también con individuos después podemos tener el caso de municipalidades que a través de su empresa de alumbrado público de servicio público ha cambiado toda su luminaria de mercurio por lámparas LED o entidades como supermercados que tienen una amplia red de locales también cambiando sus lámparas LED solamente esto representa o impacta en estas localidades o empresas que lo implementan en términos de ahorro energético representa un ahorro del 75% y un 25% más de luminosidad en esos lugares donde se implementa y además el consumo de la vida útil de esas lámparas incrementa un 600% también también tenemos líneas orientadas a los individuos para generar el transporte ecológico tenemos una línea para financiar lo que es bicicletas y monopatines o motocicletas eléctricas que el objetivo de estas líneas obviamente es reemplazar el transporte conversional que son una de las principales causas en la huella de carbono también contamos con una línea de financiación para parques industriales en ese aspecto financiamos la construcción o instalación de galpones ecosustentables y que además contengan el sello verde proporcionado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial esos proyectos que estamos implementando y que ya tenemos casos de éxitos implementados persiguen claramente tres objetivos que es el ahorro energético y obviamente disminuir la contaminación y el impacto ambiental las ideas están las líneas están el financiamiento está pero que otra cosa falta para escalar este financiamiento climático nosotros hemos estamos año a año incrementando la colocación del 2021 comparado con el 2020 la colocación aumentó un 300% y este año comparado con el anterior ya vamos colocando un 100% más que el año pasado que falta todavía para mí falta concientización todavía en todos los sectores de la población en el uso eficiente o el impacto que tiene no solamente económico sino en el ambiente implementar estas energías sustentables y para eso se requieren de políticas que generen beneficios directos hacia las personas que personas o empresas que implementan este tipo de digamos energías alternativas por ejemplo un caso que tenemos en el banco de Córdoba junto con con la provincia es un programa que tiene la provincia para la adjudicación de créditos hipotecarios a un segmento de clase media de nuestra localidad y el banco administra esa cartera con unas 5.000 6.500 viviendas que se otorgan bajo este programa y el requisito para que puedan aplicar a esta línea de créditos es que esa vivienda instale un termotanque solar estas son pequeñas iniciativas que van haciendo o traccionando para que haya mayor migración a este tipo de energía perfecto muy importante la concientización y la diseminación de prácticas y los gobiernos tienen mucho que hacer en las ciudades también y los bancos lo estamos haciendo nosotros por el lado del protocolo de finanzas sostenibles que bien decías 24 bancos adheridos y bajan todo esto a los consumidores muy importante así que bueno gracias por por el panel pero quiero abrir antes de seguir cerrando y darles la oportunidad que den un un mensaje final quería abrir el panel a preguntas del público a ver si hay alguna que quieran hacer a nuestros expertos si gracias bueno muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias primero por la invitación y poder compartir este espacio la verdad que brillante para nosotros yo soy de la ciudad más austral de la provincia de Santa Fe de Rufino y bueno la pregunta va referido a esto en qué segmento de población están otorgando los créditos digamos hasta qué cantidad de habitantes por ciudad están entregando los créditos presentados o los programas admisibles dentro de lo que es todo lo que es puntualmente hacia el BID para la pregunta para el BID a ver esos son programas una pregunta buena gracias por tirarme con Pablo bueno nosotros tenemos programas del sector público se encarga de financiamiento lo hacemos a través de la ventanilla soberana y son todos préstamos con garantía soberana también están los préstamos sin garantía soberana en realidad lo que hacemos es empresas de servicios públicos más que nada con empresas de derecho privado con lo cual es más difícil financiar municipios en general lo hemos hecho a través del BID con el gobierno federal garantía soberana específicamente a provincias en general hay programas de municipios también así que lo voy a dejar a mi jefe que ahora va a hablar ahí lo veo Agustín después respondes vos pero no si es interesante maybe I'm going to switch to English porque maybe you Susan can tell us about the size of the loans that you provide to municipalities and I you told us that you go directly to municipalities or through the sovereign okay so basically for our bank we are agnostic when it comes to the size of the municipality however we recognize that when we're lending directly to a municipality the municipality has to demonstrate the ability to pay to repay the loan similar to what my colleague from Fitch was saying so we have our own criteria very similar I think to what Fitch is doing that we would look at very closely so just to give you an example we have a portfolio of 6.7 billion and it's divided between sovereign subsovereign and private sector loans and I'm looking at the volume this is just the actual size of the financing 63% is sovereign I think 20 or 29% is subsovereign and it's like 3% is private sector and the reason is subsovereign loans are much larger because you're going based on the ability of the sovereign to repay so subsovereign loans our average size if I'm looking at the portfolio is roughly around 13 million so we would look very very closely at the ability to repay and I think the other difference that I see when you're looking at sovereign versus with subsovereign is the pricing because the sovereign loan you benefit from the sovereign you know ability to repay and IFIs such as IADB EBRD we lend on we have sovereign financing structures so it's cheap financing if you want to be perfectly candid it's subsidized however if you're going where you're borrowing directly on the basis of your city those lines are priced more closely in line with the market and that sometimes is a very difficult switch for cities however I know my colleague I think it was Pilar who mentioned she was talking about the concessional finance I know for EBRD when we work with cities such as your city that would be it's not a capital city it's what we would call sort of a secondary city outside the capital but very important for the region we a lot of times tried to mobilize sources of finance similar to what Pilar was mentioning to lower the cost so as to equalize it because we recognize your loan has to be approved by the city council and the city council is going to ask why are we paying this interest rate which is much higher than if we got the loan through the sovereign structure but the challenge is sometimes if you go through the sovereign structure it takes a long time and you're not in control so unfortunately you're not in Europe otherwise I'd be happy to lend to you y otro tema es la moneda me imagino porque obviamente los multilaterales tenemos mecanismos de moneda local pero dólares a veces es mucho más complicado y de ahí Tito nos puede confirmar que eso también dificulta el repago no sé si hay alguna otra pregunta del del de la audiencia somos muy claros o no entendieron o la hora se puede comer no sé si bueno mientras podemos hacer una ronda de cierre y voy a empezar por porque sé que mis colegas conectadas online estuvieron ahí y es más difícil estar afuera así que I don't know Simone if you want to close with a brief message to the audience is this working better yes brief message as I said before sustainable bonds can be a good way for cities and municipalities to finance green and social projects and also the overall transition and I would advise everyone to go to the ICMA website we have a lot of documents there the principles of course green and social bond principles and others but also a lot of guidance documents on reporting impact and allocation reporting but also the climate transition finance handbook a Q&A handbook and so on please have a look at the website thank you Simone and Pilar breve just to reforzar the idea of the role that the resources concesionales can play and invite also the municipalities to think creatively in those collaborations with the private sector so that we can support transactions in which innovation that has also improved economic as social in the context of the services public that offer that with us and beyond the theme of the luminaries that for us it been many years and now as mentioned Constanza is much more more commercial viable to think in which are the next sectors in the frontier and in relation to new models of generality energy to a level municipal soluciones basadas on nature and think the mitigation and to adapt to the collaboration public and private I think that will be essential in forward and with us as socios en ese camino. Gracias, Pilar. Tito, ¿algún mensaje final? Lo más importante es, desde nuestra perspectiva, es quitarse el miedo al financiamiento a las calificaciones. Al final de cuentas, actualmente América Latina ha desarrollado, ya tiene un avance bastante fuerte, aunque no lo lleguemos a pensar, pero la banca comercial, la banca local, el mercado de capital lo sabe, y me refiero a los estándares de información financiera pública, de las cuentas públicas, de las cuentas de cierre, ya está estandarizado y ya está en plataformas, ya está abierto. Entonces, prácticamente, por ejemplo, la calificación es simplemente una estandarización a nivel internacional de esas métricas, es un acceso al mercado de capital, y justamente es eso, es financiar proyectos productivos, el financiamiento o el endeudamiento a largo plazo no es algo malo cuando es efectivamente destinado a algo productivo, y más ahora a algún destino justamente temático, pues con mayor razón, y lo que brinda es eso. Y lo brinda no solamente a la banca tradicional, sino también al financiamiento concesional y a las donaciones que dan agencias o gobiernos internacionales, al final de cuentas, la calificación es eso, es transparencia de la información financiera estandarizada y brinda certidumbre. Gracias, Chito. Constanza, si querés dar un mensaje final. Sí, quisiera destacar lo que dije para nosotros, resultó clave en la generación de alianzas estratégicas con todos los actores de ese sector o actividad que nos permitieron generar productos realmente competitivos y convenientes, con tasas bajas e incluso subsidiadas. Entonces permite poder avanzar con líneas que sean seductibles o que sean convenientes para toda la población. Y otro punto importante o desafío que tenemos es la concientización y creo que acá podemos empezar a traccionar para generar esa conciencia ambiental. Por ejemplo, en nuestra actividad, que otras líneas de financiación, como puede ser un crédito apotecario o un crédito para un auto, esté atado a algún beneficio con impacto ambiental. Excelente. Gracias, Constanza. Y Susan, para vos, la última. Para ti, la última, pero no la última. Gracias. Para mí, creo que me gustaría decir que el desafío climático es tan enorme, así que alcanzar a las ciudades, yo diría que ser bold. Hay tantas fuentes de financiación de financiación, pero también es muy importante para tener una estrategia de plan en place. Y lo que estamos viendo ahora, porque de la clima challenge, hay tantas proyectos que son cross-cutting. Por ejemplo, electric cars. Electric cars, you know, electric cars are a great way to reduce vehicle emissions, pero if your electricity is powered by coal, are you really achieving the result you want? So, I would encourage cities to try to develop these sort of strategic plans if you can, and I'm proud to say that EBRD's Green Cities, we have our own dedicated website, EBRD Green Cities, if you are interested, but it's got a wealth of information, and cities actually post their own Green City action plans on there. So, if you're interested, you can see what other cities have done, perhaps the same size of some of the cities that are here, but it's a great opportunity. Thank you. Gracias, Susan. Y bueno, con esto, el mensaje final, ustedes lo dijeron, pero el mercado de inversores está creciendo, buenos temáticos están incrementándose a pasos agigantados. También los bancos están tomando esto como una agenda. Las agencias de rating incorporan cuestiones de ESG, los asset managers, los bancos multilaterales con objetivos agresivos de cambio climático, de inversión en cambio climático. O sea, el financiamiento está ahí y siempre, lo que dicen los que financian, los proyectos no están. Y eso sabemos que no necesariamente es así. No les creo mucho a los bancos cuando me dicen eso. Así que la idea es tratar de ser más transparentes, generar los proyectos, generar los indicadores, importante generar los indicadores para poder empezar a medir lo que hacemos bien y los proyectos que estamos haciendo y cómo impactan. Eso también les sirve a los intendentes, nos sirve a nosotros multilaterales y a los bancos también que están empezando a medir las huellas de sus carteras. Así que, bueno, muchas gracias por este tiempo y, bueno, espero que nos sigan acompañando a los que resta y, no sé, en el cóctel después a la tarde. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Excelente. Muchísimas gracias. Ya estamos por llegar al final. Por favor, no se vayan que vamos a dar unos mensajes importantes para todo lo que es la jornada de mañana y pasado mañana. Por ahora le voy a dar la palabra a Felipe Vera, quien es especialista de vivienda y desarrollo urbano y que nos va a contar un poco sobre los productos de conocimiento que están desplegados en esta pared y, además, los libros y publicaciones que están ahí a la orden de ustedes. Y luego viene el cierre. No se vayan. Muchas gracias. Gracias, Luis Manel. Gracias a todos también por acompañarnos en este día. La verdad es que queríamos compartir con ustedes y hoy día hemos discutido sobre soluciones, hemos discutido sobre financiamiento, desafíos y ha sido una tremenda jornada. Pero el BID, y no solo el BID, sino también la red de ciudades, la verdad es que es una red también de conocimiento. Y gran parte de lo que hacemos es promover conocimientos y en temáticas como el cambio climático lo hacemos con particular interés y esfuerzo. Y les quería contar sobre lo que tenemos acá al lado, sobre esta exhibición, sobre los libros que se han ido llevando durante el día, que estaban en los plintos y que pueden descargar también en los links que están encima de la mesa. Y solo como contexto, les voy a dar un poco de datos y después les voy a contar qué es lo que es lo que tienen al frente. Es raro, porque pensamos que el mundo, y lo escuchamos todos los días, ¿no? El mundo está extremadamente urbanizado, somos 7,5 billones de personas. Pero las proyecciones dicen que al 2050 vamos a ser 10 billones de personas. Y sus ciudades, las ciudades que ustedes lideran, van a tener que absorber el 25% del mundo va a ser absorbido por esas ciudades. Y el ese crecimiento no va a pasar en los países del norte. Va a pasar en los países, en el mundo de la mayoría, en países que tienen grandes desafíos como los que hemos visto hoy día, en países que tienen grandes niveles de informalidad y de asentamientos informales. El cambio climático, como fenómeno, además, acrecenta ese desafío. Hoy día, en este mismo momento en que estamos hablando, cada segundo una persona es desplazada por un evento climático. Y esas personas tienden a moverse hacia asentamientos informales de nuestras ciudades. Es más, proyecciones indican que hacia el 2050 van a ser 100 millones de personas, los migrantes que van a migrar internacionalmente debido a los efectos del cambio climático. Es decir, migración, cambio climático y informalidad, en un momento en el que cada día hoy, 17.500 personas pasan de la ciudad formal hacia los asentamientos informales, parece ser una triada bastante compleja. Y uno de los grandes desafíos que ustedes, alcaldes, intendentes, van a tener que lidiar hacia el futuro. Hemos hecho mucho y hemos hablado mucho sobre mitigación. El desafío hoy día, y todos lo sabemos, es avanzar en la agenda de adaptación. Y tenemos mucho de mitigación y adaptación para ciudad formal, pero quizás tenemos menos para asentamientos informales. En esa línea, lo que hicimos nosotros como banco, hace un par de años, fue empezar a trabajar desde nuestras operaciones y con un producto fuerte de conocimiento, que se llama esta serie que le hemos denominado diseño ecológico, a impulsar una agenda que nos ayudase a pensar, a anticipar y a proponer soluciones basadas en naturaleza, soluciones técnicas que estamos implementando en nuestros programas, que puedan relevar lo que las ciudades han hecho y que pongan a disposición de las ciudades estrategias para anticipar y adaptarse al cambio climático. En ese sentido, de las mesas pueden descargar dos libros. El primer tomo de esta serie es un tomo que lo que hace es principalmente relevar toda la información y todos los datos, los invitamos a leerlo. Y el segundo tomo, que es lo que está desplegado acá en la exhibición a la izquierda, muestra casos de la región que exitosamente han sido capaces de adaptar las áreas precarias o los asentamientos informales a los desafíos del cambio climático. La exhibición, muy brevemente, está compuesta por tres partes. Si miran hacia allá, van a ver un mundo gigante, que es lo primero, son proyecciones allá cerca de la entrada, son proyecciones al 2100 de cuáles van a ser los cambios climáticos que va a sufrir el planeta. Eso demuestra que cosas como olas de calor, sequías, aceleración en lluvias, van a afectar fuertemente a nuestras ciudades. Lo segundo, y que también lo van a poder descargar y acceder, son entrevistas a 32 expertos. 32 expertos que nos cuentan cómo podemos anticipar y avanzar en esta agenda de adaptación de las áreas precarias a los asentamientos informales. Expertos que no vienen sólo de la academia, sino que también son practicantes, son personas que desde la región han relevado y han sido capaces exitosamente de levantar casos y productos. Y por último, lo que tenemos acá son extractos del libro, son estas páginas que se han ido desplegando, que muestran evidencia de que responder y anticipar a los desafíos del cambio climático no es más caro, no es más difícil. La tecnología y las capacidades están, es simplemente un tema de voluntad y es parte de lo que queremos motivarlos a hacer con el evento hoy día. Están organizados y armados en tres áreas. Una tiene que ver con mitigar y anticipar. La otra son casos que muestran cómo adaptar y conectar. Y la última, cómo restaurar y potenciar el medio ambiente construido. Así que sólo queríamos compartir esto con ustedes, invitarlos por favor a acercarse al banco, no sólo como un banco de recursos y un banco de soluciones, sino que también como un banco de conocimiento, que está muy interesado en impulsar esta agenda y sobre todo de impulsar la escala subnacional. Así que muchas gracias. Adelante Agustín Aguirre, quien es el representante del banco en Argentina. No se vayan cuando termine Agustín, que tengo que dar mensajes de logística para todos. Buenas tardes a todos. Un honor estar aquí para hacer el cierre, un cierre muy especial, porque es el cierre y las conclusiones de una mañana a la que ustedes asistieron y yo no. Con lo cual, si en algo me equivoco, sepan disculpar y responder. Pero es muy bueno ver esta red de alcaldes en funcionamiento y activa. Voy a hacer una confesión. Siento una profunda envidia de mi amigo Juan Pablo Bonilla. Cuando yo, siendo gerente de infraestructura, siempre intenté tener una red de ministros, de energía, de transporte y mantenerla viva como han hecho ellos con los alcaldes. Y creo que esto es muy bueno, nos nutre a todos y permite estos intercambios de ideas, de experiencias, que en definitiva es lo que nos hacen aprender y crecer. Aprovecho para saludar además a los varios intendentes y alcaldes que nos acompañan, muchos de los cuales conozco. Saludo especial para mi intendenta, la intendenta de Montevideo, a quien vi hoy de mañana, no sé si está aquí. Y gracias por estar aquí. Entonces, tres temas sobre los que se hablaron en la mañana de hoy. Adaptación, resiliencia, mitigación y financiamiento. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de las ciudades y esos intercambios. Materia de adaptación. Conclusión más importante. La adaptación es una agenda social. Lograremos la integración socio-urbana y el crecimiento en la medida que sepamos adaptar nuestras ciudades a la realidad que se nos viene. Todos aprendimos a hablar y a incorporar en nuestras agendas la mitigación, cómo emitir menos y cómo evitar el aumento de temperaturas. Pero lo cierto es que ya hay daños que están hechos y que son irreversibles y es hora de que las sociedades, las ciudades, nosotros los habitantes, aprendamos a convivir con esa nueva realidad. Ayer inaugurábamos con el intendente de Urlingham una planta de tratamiento de aguas residuales y nosotros, ingenieros, veíamos la planta y la forma en que el agua se va liberando de las cosas que la contaminan. El intendente lo que veía era la posibilidad de rehusar el agua, de adecuar los espacios, de tener áreas verdes y pulmones que contribuyan a mejorar la calidad de vida y la atmósfera en una ciudad ya llena de gente, muchas de ellas en espacios que importan. Así que hay que hacer mucho de eso, eso es bueno, eso nos permite crecer. Hablamos también de mitigación, construir ciudades que no solo sean urbanísticamente mejores y más sanas, sino que además inclusiva, las sociedades y el hormigón y los ladrillos no pueden separarse de la sociedad en la que vivimos. Planificar las ciudades, realizar el diagnóstico, imaginar cómo queremos que sean las ciudades y ofrecer nuevas alternativas. También lo vi por ahí al intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, con quien estamos trabajando en un proyecto fantástico de una zona de 70 y tantas hectáreas de un viejo aeropuerto, diseñar la ciudad del futuro. Diseñarla con sus espacios, con el uso de las nuevas tecnologías y soñando con lo que van a ser las ciudades que nos permitan mitigar los efectos de lo que una sociedad crea dentro de esas ciudades. Por último, el panel que vi ahora de financiamiento. Gracias Diego por pasarme las preguntas que no suficiente contestar. No solamente hay que invertir más recursos, sino aparte invertirlos inteligentemente. Menos del 10% de los recursos que se invierten en las ciudades van dedicados a la adaptación y yo creo que ese es el desafío más grande que tenemos por delante. Y a la hora de los multilaterales, de la banca privada y de las ciudades, hay que mostrar esos planes, esos planes de adaptación y de mitigación que generan los proyectos de que hoy se hablaba que faltaba. Y muchos de esos deben venir asociados a los indices, a las contribuciones que hacen los países para combatir el cambio climático, los compromisos que asumen los países. Hay que asociar los compromisos de los países con los planes de desarrollo de la ciudad. Así que en definitiva, un día rico, productivo, muchas ideas, una cantidad de productos de conocimiento que el banco muestra y pone a disposición de todos. Y el espíritu de trabajar juntos, de intercambiar experiencias y de crecer todos por unas ciudades mejores. Así que muchas gracias. 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 Gracias.